Damas y caballeros, bienvenidos a un capítulo más de Cumbia Podcast. Es un placer para mí presentar a una persona ampliamente respetada en el mundo de la música tropical. Se lo ha ganado el tiempo, el trabajo, pero sobre todo la persona que es. Démosle la bienvenida al señor Fernando Balán. Gracias, gracias, muchas gracias. En el Facebook estoy como Ferdinand Balán, porque igual te cuento esa historia. Pero Ángel, muchísimas gracias, de verdad. Me acuerdo que no estuvo mi compañero Ronnie, que yo lo felicité, creo que fue de tus primeros programas. Fue el primerito, fue el primerito. Y hasta ese día yo se lo dije, dije, oye, qué bonito, que no solo sea Pilón, Fernando, Pilón, Fernando, ¿no? Incluso Ronnie en algún punto se convirtió también como en cara de los Méndez, en el rostro de la… Sí, veníamos platicando antes de empezar esto, de la plática, que yo se lo decía una vez, le dije, a mí me da mucho gusto. ¿Por qué le dije? Porque ya podemos manejar el estatus de los principales en el grupo, ya no solo sea un gasto para Pilón, que es el ampliamente conocido. Claro. O Fernando, ¿no? Porque es el que canta, es el que hace ciertas cosas. Tú igual guánatelo. Y él se lo supo ganar y es lo que siempre, hasta el día de hoy, estando ahorita en la agrupación en la que está, siempre se lo respeto y se lo admira y se lo sigo diciendo. Y se lo puedo decir aquí, hasta en estos micrófonos, de las personas que animan en un baile. Tiene un carisma. Sí, para mí, no, para mí es el mejor, pero si no es el mejor, en todo Yucatán es de los mejores. Y se lo digo, y se lo dije la última vez que platicamos, que fui a su casa, que me invitó. Se lo dije, yo nunca te lo voy a dejar de decir, porque cuando él entró con nosotros, entró así como que, como entra cualquier elemento. Claro. Así como que temeroso, pero cuando ya él se empieza a soltar y empiezo a ver el potencial que tenía y donde agarrarlo con el potencial que desarrollaba las canciones, no. Ese cuate se volvió un monstruo. Se convirtió en un referente también para la gente. Eso es precioso, eso es bien bonito. Se lo ganó al final del día. Se lo ganó, se lo ganó. Le costó porque igual tuvimos nuestras rencías, que no creas así, muy bonitas, pero al final del día siempre me dijo, oye, gracias, gracias por lo que hemos aprendido y que yo también, no creas que yo lo aprendí así de que, ah, una varita mágica, no. Yo lo sufrí. Le costó. Cuando yo empecé a ser cantante, bueno, cuando yo era baterista, que empecé en mis principios, en mi vida, Ángel, te lo juro, en mi vida soñé y se me pasó por la cabeza estar donde estoy. Me acuerdo cuando mis padres me decían, te vas a morir de hambre. Casi latina, ¿no? Pero pues aquí estamos y el día, mi papá antes de fallecer, como unos un año, tanto que ya estaba en cama, me abrazó y me dijo, oye hijo, discúlpame por lo que te dije en aquella vez. Dije, no, está bien, pues eres el papá y todo padre. Buscaba cuidarte. Y cuidarse y hacer todo lo que quiera, ¿no? Ahorita cuando me preguntas de cómo fui mi niñez y vas a decir, no es cierto, pero sí, son cosas que yo viví. Sí, se lo comento desde este momento porque igual vamos a lo mejor quizás a estar moviéndonos en el tiempo, buscando que se dé la oportunidad también de estas cosas, porque justo lo decía ahorita, ganarte un lugar en una agrupación, ser la cara, ser el referente justamente, no es tarea fácil, no es algo sencillo. Y algo que me interesa también mucho de usted, don Fernando, es justamente que hay una lealtad en este momento hacia la agrupación en la que he estado, que hay un trabajo en el que se han involucrado ustedes de manera casi, casi perfecta, pero pues los cambios también se van dando, los movimientos, las salidas, las entradas, y a pesar de todo esto usted sigue firme y al pie del cañón. Mira, esta es una pregunta que me han hecho todos, me lo han preguntado hasta mi propia familia, me dice, oye Fernando, ¿cuándo te vas a quitar? ¿Cuándo te vas a decir ya hasta aquí llegaste con los Méndez? Y yo me atrevo a decir, y se lo digo aquí en tu programa, que quizás el día que yo deje a los Méndez, es el día en el que Fernando Pech, Fernando Balángel que tienes aquí presente, le va a decir adiós a los escenarios grandes, le va a decir adiós a los viajes, a estar yéndote a épocas de carnavales, que no llegas a tu casa, que duermes un ratito, una, dos horas y a darle otra vez. Entonces, yo lo he dicho y lo dije una vez, se lo dije a mi hija hace poquito, hija le dije, creo que el día que yo haga eso, es porque yo ya voy a dejar esto de los escenarios, no voy a dejar la música, eso no es claro, porque eso es algo que llevas en la sangre desde hace mucho tiempo y si va a doler, porque no creas que no me va a doler, porque por la amistad que tengo con Pilón, que muchos dicen, no, es que a lo mejor tú tienes algún convenio con él, no, soy un elemento cualquiera común y corriente, como estamos todos ahorita. ¿Qué ha sido la clave? De que Pilón y yo vamos en la misma línea, siempre pensamos hacer cosas locas, innovar, que haya un show aquí o que esa canción o X por motivo, no va a ser hasta lo más mínimo por el vestuario o porque hay que cambiar la escenografía, el escenario, ciertas cosas, darle esas ideas o hablar de eso, creo que esa ha sido la clave, muchos lo critican y eso yo lo sé, porque también he tenido compañeros que se han acercado y me lo han dicho cara a cara, es que dicen que él no paga, es que a menos a mí, mi persona llevo ya, vamos para 32 años juntos. Y no es un negocio fácil, no es un negocio al final del día en el que las cosas cuadren a la perfección, como en una situación de venta de abarrotes, por ejemplo, de que entra alguien, compra algo y 5 pesos salieron, 5 pesos entraron. Aquí hay cuestiones como diferentes en las que a veces los contratos, tengo entendido, ni siquiera son los mismos al, o sea, no, no es un 20 pesos te cobro y 20 pesos va a ser, sino que a veces pasan cosas tras bambalinas que los presupuestos se acortan o los gastos son mayores, o sea, pasan cosas, ¿no? Terrible, de hecho, a veces, te digo, son muchas cosas que a veces el público no sabe, casi siempre cuando vienes a un programa siempre dices lo bonito. Claro. Pero hay que decir lo difícil, ¿no? A nosotros nos ha tocado ir con los Méndez cuando empezamos ya con pilón como el dueño en el que ganábamos 50 pesos. A veces nosotros ya tenemos familia, yo me acuerdo que cuando pasaba esa época, mi hija, que es la mayor de mis hijos, tenía apenas creo que año y medio. Y llegas a tu casa y dices, ¿qué voy a hacer con 50 pesos? Digo, hablando también de que esto, o sea, estamos hablando de una época en la que 50 pesos era una cantidad diferente a la de ahora, ¿no? Claro, sí, obviamente no, pero aún así, imagínate, tenías un bebé de 9 meses, un año, y la leche, y la comida, y la semana. Y me acuerdo muy bien que en esa que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? O lo dejas, o me dejas. Y te ponen así entre la espada y la pared y dices, ¿qué hago, no? ¿qué hago? Y yo me acuerdo que esa vez se lo dije, mira, dame el fin de año. Me acuerdo que esa que era como por ahí de agosto, septiembre. La situación estaba muy dura. Y le digo, Pilonza, es que tenemos que hacer algo. Vamos a grabar un disco, no sé qué vayamos a hacer, no sé cómo le vayamos a hacer. Y no teníamos ni un director, no teníamos nada. Y me dice, ¿quién se va a acercarlo? Pues yo. Y yo te lo juro, yo no sabía qué era hacer un arreglo, no sabía nada, nada, como es al día de hoy, lo voy aprendiendo al día a día. Y le agradezco mucho a mucha gente que se acercó, que yo conozco tremendos músicos con los que yo he compartido escenario, con los que yo he trabajado, que me dijeron, cuestión de cerebro. Si aprendes a tener retentiva de todo lo que vas creando, lo que tu cabeza forma, no sabes tocar teclado, no. Dile al tecladista, plásmaselo y que el tecladista le vaya dando vida. Hacer trabajo en equipo también. Hacer trabajo en equipo. Ahí es donde me enseñaron y me acuerdo de una persona muy, muy, muy importante en mi vida, que han habido músicos muy importantes en mi vida. Y me refiero a don José Dolores Siburibe, Dolito, que fue el director general de los Pica Pica en esa que me dijo, mira hijo, ¿tú sabes por qué el grupo donde yo estaba y todo funcionó? No, porque había trabajo en equipo. Y nunca se me van a olvidar esas palabras. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Se refiere, por ejemplo, que una sección trabaje conjunta, eso es. Y luego va a venir el director y él va a plasmar lo que ustedes ya le dijeron. Y de a poquito vas a sacar ideas, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y vas a ver que te va a funcionar. Pues me aventé ahora sí que caballo suelto, suéltale la rienda, ahí va. Y lo empezamos a formar. Habieron cosas mal, porque hay que reconocer, pues no éramos unos músicos virtuosos. No sé qué tuvo, pero te juro que en ese disco, cuando ya empezamos con Pilón, grabamos un tema de razones. A mí no me gustaba. Te lo juro, por increíble que te parezca, era la última canción que nos faltaba. Ya teníamos casi todas. Un disco muy bonito, por cierto. Y oí esa canción. Y Pilón me decía, apréndetela, disfrútala. Fíjate que él es una persona que siempre te va diciendo eso, te ayuda mucho en eso, el aspecto psicológico. Disfrútala, siéntela. Es una poesía de canción. Y yo hablaba con mis compañeros músicos. Si la quieres hacer sonar, pues le tienes que poner la pimienta, el orégano, la cebolla, como cuando hace tu mamá una comida. Pues me llegué a mi casa. Y yo con la mentalidad de que esa canción no me gusta. No me gusta, no me gusta. Trabajaba yo en un restaurante como es el día de hoy. Y se lo platicaba yo a mis compañeros. Tú la vas a hacer éxito. Me acuerdo muy bien que este muchacho ya hasta se retiró de la música por ciertas facciones. Tú la vas a hacer éxito. Esa canción está bonita. Y uno y luego me lo dijo otro. Entonces lo vas creando. Y me senté en mi casa. Me dice, tienes que olvidarte de lo que estás escuchando aquí. Tienes que ponerle lo que tú quieres plasmar. Y sabes qué precioso es eso, ¿no? Entonces le empecé a cantar a mi manera. Le empecé a esto. Con eso estaba mi amigo Esteban. Esteban Pérez, que es de progreso de tecladista con nosotros. Me dijo, suéltate, suéltala. Vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle lo otro. Y la primera versión no nos gustó. Cuando ya era la segunda, así sencillito que esa canción. Dices, no tiene nada. Pero tenía algo que, por increíble que te parezca, la lleva pilón a la radio. La primera canción que escogieron no fue esa. Fue una que se llama Amores que matan, que es una autoría mía. Que fue un trancazo. Y como que la cosa empezó a moverse, que ya había dos trabajos al mes, que tres al mes. No sé qué tuvo esta canción, que cuando pilón se la piden, la lleva a la radio. Te lo juro, parece que fue así como una bomba. Una bendición. Y empiezo a escuchar en los taxis, empiezo a escuchar en los camiones. Y mis vecinos, la gente que son mis vecinos allá en Tichocov de donde yo soy, me dicen, oye, qué bonita está esa canción. Pero solo eso te decían, qué bonita está esa canción. De repente iba yo al mercado, oye, está buena esa rola. ¿De quién es? ¿Y quién la sacó? Y sa, 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 sa. Y me dice, me acuerdo que un día llegó pilón y me dice, te voy a platicar algo. Esa canción, mira esto. Y me muestra una agenda con un mes como de once trabajos. No es cierto. Y la emoción, ¿no? De que chinga y vamos. Y los chavos ya, los que estaban en ese aquel, que me habló que era Fernie Romero, estaba Feiler, estaba Sergio Duarte. Entonces, pues, vamos. ¿A quién le pertenece esa canción? Mira, esa canción es de una película que se llama Voces Inocentes. No sé quién. Y la autora, creo que es una cantante española que se llama Bebé. Bueno, Bebé, el nombre artístico. Sí, sí, sí. Y nosotros le pusimos ciertas cositas y le cambiamos el estatus rítmico a cumbia tropirromántica. Que yo dije, chinga, ojalá que nos funcione. Y bendito Dios, mira, Amores que matan. Y esta canción de razones empiezan a despuntar. Y me dice, los empresarios, me dice que esta canción la tenemos que tocar. Y los empresarios, cuando empezamos, cuando esto empezó ya a funcionar, y ya pilón empezó a invertir, a comprar equipo, porque se rentaba equipo y nos tocaba acá de equipos, que pa' qué te cuento. Que hasta los grupos pequeños que tenían su propio equipo sonaba mejor que nosotros. Pero no importaba, no lo es que las cosas empezaron a funcionar. Y luego, creo que en ese mismo disco, en estas razones, estaba una rola que se llamaba Lula Up, que igual medio sonó, que todo ese rollo, pero no tuvo esta fuerza que tenía. Luego grabamos lo de La Quitamaridos. Que también fue otro trancazo. ¿Qué? No, 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 una locura. Y así luego sacamos Ángel, que le hizo éxito a Robin Williams, y no, 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 no. Y dices, bendito Dios, que eso que te estoy hablando, que ya tiene sus buenos años, más de veinticinco años, hasta el día de hoy, es así como el baile del pavo, son como las banderas. Yo te juro que a veces, te digo a mi familia, me dicen, no te fastidies a cantar esa canción. No te fastidies a... Estarla cantando todo el tiempo. No, le dije, no, porque... Hay que ser agradecidos. Sí, algo que le tengo que agradecer a mis directores, a los que he tenido como directores, que siempre me dejaron ser yo. O sea, me decían, quiero que la cantes así, pero pues allá tú. Allá tú tienes que... Le agradezco mucho a Wilber Mendes, que fue de las personas... Que fue en realidad la persona que me dio esa oportunidad de ser cantante, porque ellos tuvieron un problemita de gargantas en ese aquel, y me acuerdo bien, fue en Cozumel, y yo tenía eso, ¿no? La retentiva de que se me quedaba todo. Oye, fallamos aquí. Oye, falta este pedazo, no lo dimos. Y me dice, Wilber, oye, tienes muy buena retentiva. Y ese día que yo canté que se... que se... que se enfermó Leo y Raúl, que eran los cantantes principales, que al siguiente día no pude hablar. Porque usted no era cantante realmente. De las anécdotas, me desespero. Y mi mamá muriéndose de risa. Mi mamá me imagino que sabía por qué. Porque mi mamá en sus épocas de juventud fue cantante del coro de la Iglesia Antichocó. A ella le encantaba la época de los... del bolero, de todo. Yo la escuchaba cantar canciones de Agustín Lara, Daniel Santos. Y es que bonito, ¿no? Pero a pesar de... 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 de tener esta referencia en... en su familia, don Fernando, quien lo lleva a dar su primer paso, vámonos al pasado un poquito, fue su tío. Sí, mi tío Iván, Iván Ruz, a quien... a quien... le debo... le debo esto, ¿no? El agradecimiento por toda la vida. Porque yo iba... él trabajaba con un grupo en Cacalchen que ya desapareció, que se llamaban los Big Boys. Y yo iba de oyente, chamaco de 12, 13 años. Terminaba la escuela y le decía, tío, ay, ensayo hoy. Porque me gustaba, me llevaba mucho los... los sonidos percusivos, la batería, las congas y todo ese rollo. Sí, sí, ahí quiere decir, da tu vuelta y así. Ya lo sabía yo cada jueves después de la escuela. Le decía yo a mi mamá. Al principio mi mamá no estaba muy de acuerdo. Ay, lárgate. Ya sabes cómo son los papás. Mientras no te vea yo en la casa todo está bien. Y un día de eso, y un día me acuerdo que en Yashkukul, ahí cerquita de Yashkukul, era un carnaval. Me fui con él y mi otro primo Raúl, que igual que él tocaba batería con ese grupo. Vamos, me dice, vamos a dar la vuelta. Ya tenía yo 15 años. Y fui. Y estoy sentado, no viendo que toquen. Pero probaron y vi que el conguero no estaba. Y pues yo tampoco dije nada. Y me sentí, y se acerca mi tío y me agarra el hombro. ¿Crees poder tocar? Y así, te juro que sentía las manos. Pues sí, le digo, sí, 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 me lo sé. De verdad, no sé. Sí, de verdad. Hoy te habló con don Pedro. Don Pedro con boca en paz, descansa, era el dueño. Dice, oye, mira mi sobrino, ya toca. No tocaba yo, pero ni la cucaracha, con otro lo digo todo. Y dije, está bien. No, Ángel, toco toda la noche. No se me olvidó una sola canción, pero eso no es lo curioso. Lo curioso que termino y mis manos estaban así. Sí, claro. De tanto que de la fuerza. De que no sabía las técnicas, de que no sabías cómo golpear un instrumento de esos. Y mi tío fascinado. Oye, mi sobrino, te las aprendiste todas, Fernando. ¿Y cómo lo hiciste? Pues era la retentiva que traía yo. Y don Pedro fascinado. Me acuerdo que me pagaron treinta y cinco pesos. Claro, estás hablando que treinta y cinco pesos en esa que él es el equivalente ahorita cuatrocientos pesos, quinientos pesos. Y llego a mi casa y presumiéndosela a mi mamá. Mira, mamá, me pagaron. ¿Te acuerdas de los billetes de diez pesos? Sí, claro. De diez pesos, de veinte pesos. Así, bonche dinero. Está feliz el chamaco. Y empiezo a ir con ellos. Hice como un año y medio. Y, pues, el grupo se desbarató porque el tecladista, que era el hijo de don Pedro, pues le sale un trabajo en, creo que en Tabasco, no sé dónde. Y, pues, don Pedro ya no quiso, porque, pues, él era el que manejaba todo. Yo me quito y ahí en The Show Up había un grupo, y creo que si te vas a acordar de esa época, que se llamaba San Francisco. Y yo estando en mi casa, un día llega Víctor Araújo, que es mi gran amigo, que yo lo conocía hasta antes de que sea músico. Yo lo conocía desde, porque él trabajaba con su esposa allá en Tichoco. Y me dice, oye, Fernando, en ese aquel estaba don Nacho Ávila, que es de allá de Progreso, que él cantó muchos años con la chácara. Después de que fallece, creo que el maestro Willy Martín y toda esa cosa. Me dice, oye, se va, se va, vamos a pasar a Nacho a cantar, porque su voz me gusta. ¿Quieres jalar batería? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy un completo novato. Yo estoy aprendiendo. No, tú vente, te voy a pagar ochenta pesos. Y decías, ¡guau! Dio el brinco. Dice, no, pues, pues de aquí soy. No. Empiezan los ensayos y no busco ni mi esquina. Y Víctor riéndoselo. Tranquilo. Te vas a quedar Pepe, yo y tú. Después nos quedamos. Y me empiezan a dirigir. Y te digo, ¿cuántas cosas tengo detrás de mí que mucha gente no sabe? Y me empiezan a dirigir y todo el rollo. Y todo por acá y por allá. Ya están. Pasaron como dos ensayos, tres ensayos. Y listo. Y San Francisco tocábamos en la extinta sala de fiestas Montejo. Pero ahí empieza la otra parte. La parte de que como yo era el único chamaco en el grupo, ya sabes, ¿no? De que, oye, una foto con ese muchachito, las cámaras, los fotógrafos y todo el rollo. Le tocó ser el nuevo. Y era yo el nuevo. Pues allá, rápido, para no hacer tan largo esto. Yo hice dos años y medio con San Francisco y me acuerdo que un día estaba yo en mi casa. Y mi esposa y mi mamá estaban en la puerta y llegó un chapardito con un señor alto mulich. Y a Luis Balán yo sí lo conocía. Yo lo conocía desde hace mucho tiempo. Y buenas tardes. Aquí vive Fernando. Sí. Y mi mamá, ¿y qué hiciste, muchacho? No. Pues yo nada. ¿Qué hiciste, Fernando? Además, si son policías. Ya saben, ¿no? Lo que piensa todo. No. Y se acercan. Salgo. Comí short, chancleta. Estaba yo embrazando a macas. Porque yo trabajaba en Tres Juegos con doña Juventina Bracamonte. ¿A quién le...? No, que eso te estrolla, que pa' qué te cuento. No, no. Se puede decir que era mi tapadera. Este, llega y me dice, buenas tardes, me presento. José Dolores Zipuri Bedolito, ex saxofonista de los socios del ritmo. Díjese, me bajó todo. Para la gente que de repente pueda quizás no recordar a Don Dolito, Don Dolito fue un elemento mágico en los socios del ritmo. Don Dolito es muy recordado justamente aquí en el sureste. Que sí, ¿no? Y es considerado una figura muy emblemática. Incluso tras su salida y al mismo tiempo de hacer o de formar esta organización que eran los Pica Pica. Que los Pica Pica justamente llegaron también a un nivel importante. Evítatelo, por ejemplo, rápido. Bueno, llegué ese día y estaba Juan Palacios. Hola, me dice, yo soy Juan Palacios. Yo sí sabía quién era Juan Palacios. Tocaba con el grupo Taxco. Tocó, o sea, tremendo tecladista. Me dice, soy el director del grupo. Conoces a Luis. Ay, hola, Fernandito, ¿cómo estás? Hola, don Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Podemos pasar. Y mi casa, pues yo viví en una casa de las de dos aguas, de láminas. Mi casa era bien humilde. Muchos creen que nací así como, no, no, no. Yo vengo de una familia muy humilde que mi papá era un simple albanil. Y mi mamá era de casa como las señoras de hace muchos años. Y, pues, solo tenía yo dos sillas. Y me dice, no, 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 tranquilo. Yo me siento hasta en la, y Dolito, imagínate, ¿de quién estamos hablando? Dolito me dice, me siento hasta en la piedra. Quiero platicar contigo. Te vi tocar en Isamal porque una semana antes habíamos alternado con ellos en Isamal. Ya pica pica estaba empezando a hacer y soledad. Escuché como tocaban. Dije, perdón, estos tocan como los ocios. Porque traían un toque, muchos que no los conocieron podrían decir que no sonaba bonito o no los escucharon. Pero los pica pica. Yo me atrevía a decirle que si no hubiesen pasado las cosas extra o que pasaron, eran los suplentes de los socios de ritmo, pero sin problemas. Y ahí va, me dice, voy a hacer un casting para bateristas porque mi baterista se va. Y me gustó tu estilo en que tocaste. Un chamaco de 18 años, pelos largos, camisas anchas, ya sabes lo que era la moda de ese aquel. Y mi mamá me decía, pareces un chingón malviviente y que no sé qué. Eran otras épocas. Eran otras épocas. Y yo así de que es en serio, o sea, me lo están diciendo en serio, pellizquenme. No, pues con todo gusto. Yo no conocía Mérida. No le había tocado venir para acá en ese tiempo. No, no le había tocado venir para Mérida. Yo era de Cacalchen, Tichocó, porque por ahí. O sea, yo he venido a Mérida, pero en plan de trabajo y de mi trabajo. Ok. Me regresaban a Tichocó. Y me dice, yo vivo en Sasiljá. Y yo así, ajá, está bien. Está bien, no, pues está bien. Pues se queda así, hice el compromiso. Yo te espero el jueves. Era lunes. Y le pedí permiso a mis papás. ¿Qué vas a hacer, hijo? Me dice. ¿Qué decía Don Polibos, Doña Leonor? Ellos sí conocían a... ¿Cómo sabes que así le decían a mi papá? Qué bueno. Eran, eran, ellos conocían... Don Polibos, Don José Luis Pech, que en paz descanse. Estaba en contra. Pero una cosa... A pesar de la figura que ya era Don Dolito en ese momento. A pesar de la... Él no quería. Ellos le tuvieron que pedir permiso a mis papás para que yo pudiera ir. De hecho, Luis Balam no fue el que hizo el compromiso de llevarme y traerme. Ok. Y así sucedieron las cosas. Y ahí llego, Ángel, allá. Y veo a la Pantera Estrella, veo a Wilbert Chin, veo a Elmer Domínguez, Gaspar Palacios. Y dije, ¿yo qué hago aquí? Se sentía usted más chiquito. En esa que acompañaron músicos hasta el día de hoy. A mi amigo Sorimbo, a mi amigo Pepe. Y así habían bateristas que ya estaban formados. Claro. Y empieza el casting así rapidito. Y se va uno. Nos sentamos todos. Y veo que sale en Palacios. Y dice, oye, gracias. Y se va. Y oye, gracias. Y se va. Y nos quedábamos dos. Creo que me quedaba Sorimbo y yo en esa que él. Y... Entra Sorimbo y tocó. Y lo veo confiado salir. Pues era un chamaco ya con mucha preparación. Y yo entro y... Y me acuerdo que Juan y Luis me dieron la palmada así. Tranquilo, Fer. Tranquilo. No sé si los designos de Dios estaban de que esto iba a pasar. Bueno. Pero así llego. Hago mi casting. Y veo que me estábamos observando. Ya hice lo que tenía. El... ¿Cómo se puede decir? La parte de cumplir, pues ya la había yo hecho. Y se queda así. Y veo que estamos sentados él y yo. Sorimbo y yo platicando como amigos. Y veo que lo hablan a él. Y dije, ah, no, pues él ya se va a quedar. Yo lo más seguro, ¿no? Y veo que sale. Y me da la mano. Felicidades, Fermis. Y yo así, ¿de qué felicidades? ¿De qué? Sale Juan. Sale Don Dolito. Y me dice, ven acá. Vamos a la oficina. Tenía la oficina. Él... ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 17. Chinga. Tú no eres mayor de edad. No. Bueno. Pues el mayo, el que viene, ya lo cumplo. Te vas a quedar con nosotros. Y yo así, ¿de qué es en serio? Te juro que en ese momento no me cabían las cosas en ese momento. Y ahí llego muy, muy tolete a mi casa. Y me lo dijeron. Y me dijo, Don Dolito, te vas a quedar, pero no vas a entrar. ¿Cómo que no voy a entrar? O sea, te vamos a preparar. Y te digo, son cosas que mucha gente no supo. Pero también habla, de alguna forma habla del profesionalismo que tenía. Exactamente. Porque cualquier otro, por emergencia, te meten. Ajá, como es ahora a veces. Y me dice, vas a venir a los ensayos durante dos meses. Te voy a dar para tu pasaje. No sé si lo sacaba de su bolsa, no lo sé. Pero el caso es que dos meses. Y apenas hice creo que dos o tres semanas de ensayos. Y un día fuimos a Oshkuzkab. Y el idolito me dijo, necesito que vayas hoy. Era creo que un viernes. Y me dice, habla con tu papá. Y ya sabes, la rebeldía de los chamacos. Y dije, ni le voy a decir nada a mi papá. Y le dije, mi mamá, yo voy con don Luis hoy. Porque me dijeron, hijo, solo estás perdiendo el tiempo. Bueno, ahí va. Bueno, la cosa es que llego. Y llegamos todos allá, yo sentado, ¿no? Me dice, anda a la mezcladora, siéntate. Estén con gaudencio para que vayas escuchando cómo se toca. Eso que te digo eran como las cinco de la tarde. Y veo que están probando y no hay baterista. Y no hay baterista. Yo sentado, ¿no? Yo pensé que digo, el baterista, pues pido permiso, llega tarde. Que te digo, tengo las cinco, las seis, las siete. Y él no había llegado. Dolito siempre llegaba entre las siete, siete y media. Porque me dijo, yo llego entre siete y siete y media. Llega él y se acerca el maestro Juan Palacio. Y me dice, es que no está Jorge. No ha llegado Jorge. ¿Cómo que no ha llegado Jorge? Él está sentado y escuchando su plática. Y me voltean a ver y dije, sopas. Te acuerdo que pensé lo peor. Dije, me van a cargar el caballito. Y me dice, ven acá, hijo. Siempre me hablo con mucho respeto al maestro. Pues creo que hoy empiezas. Y mi corazón al mil. Maestro, pero pues, me acuerdo que yo llevo con mis tenis, una camisa X. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuántas te sabes? Tres, le dije. Pues ahorita te las vas a prender todas. Así, mira, así. Dice, no es cierto. Digo, no, a lo mejor llega. Ya son las siete y media de la noche. En esa que los bailes empezaban entre nueve a diez de la noche. Ya son casi las nueve de la noche. Este hombre no llega. Y te digo, lo hermoso de estar con músicos profesionales. Me acuerdo, como yo tenía el, ¿cómo se puede decir? El arropamiento de que Luis Balán y el maestro Wilber Chin me conocían. Me dice, tranquilo, yo te voy a ayudar. Me acuerdo que ese día el maestro Wilber Chin se acercó y estaba Juan. La batería dice, sí, Juan. Yo te voy a decir, cuando te digo, para, tú para. No importa si no rematas, tú para. Y todos así entre camaradería. Y tenían este... Y me acuerdo que Juan Palacio me dice, para y rematas. Y seguía, para y rematas. Y cosas bien bonitas. Y pues, no sé si salió bien o salió mal. No te puedo explicar. Pero el caso que se acercó, termina el baile y Dolito me dice, vamos para el real. Y me muestra una grabación, como a los dos meses, de ese baile que tocamos en Mashcanú. Me acuerdo perfectamente, porque fue Mashcanú. Para empezar, ¿de dónde eres? Sí. Allá. Me acuerdo perfectamente ese día. Y me acuerdo que termina el baile y me daba unos billetes. Yo ni... ¿Qué te acuerdas aquel? 250 pesos. Te te hablas, 250 pesos. Hablamos de 35, hablamos de 80, 250. Sí, sí. Cada vez se escalaba. Pero yo pensé, digo, 250, pues porque les eché la mano. Y yo lo que imaginé es que iban a buscar un baterista en lo que me preparaban. Me dice, nos vemos. Y ya, cuando termine ese baile, porque ese día, solamente ese día toqué. Porque ya el siguiente día Jorge se reportó y pues ya fue. Y me habla Luis Balán ese día. Me dice, oye, hay que ir al ensayo el martes. Sí, sí, lo tengo pendiente. Pues yo llego al ensayo y no veo al baterista. Y Dolito me dice, arma la batería. Te dije que de aquí para el real. O sea, te estoy dando a entender de que tú ya eres el baterista de los pica-pica. Llego a mi casa después de ese ensayo. Y se lo comento a mi papá. Pues no, mi papá era una de las personas entendible. Por cómo nacieron, por cómo crecieron. Pues ellos eran campesinos. Mi papá creo que conoció la ciudad tres o cuatro o cinco veces. Mi mamá prácticamente no conoció la ciudad. Y aún así que mi mamá trabajó entre el lugar aquí. Pues nada más era, así como te digo, de su trabajo a su casa. Y me acuerdo que mi tío Iván me dijo, no me vuelvas a hablar si desperdicias esta oportunidad. Te lo estoy diciendo como tío. Porque yo le decía a tío, aunque no era mi tío. Pues sí. Entonces eso se me metió a la cabeza. Y Luis Balán me dijo, no va a pasar nada. Vas a trabajar. Claro. Y en esa cual me acuerdo que me dijo Dolito. Lo que te di el viernes, ese va a ser tu sueldo para empezar. Pero hay que estudiar, hay que machacar. Y yo no tenía batería, yo no tenía nada. Junte mis latas de leche, así en serio. Como te lo estoy diciendo que hasta me emociono. Junte mis latas de leche y las sopas. Y mi mamá, cállate muchacho, cállate. Pues teníamos nada más una casa, las casas antiguas. En un lugar estaba todo. La mesa, las hamacas, todo. Y ahí tenías la batería. La puse así en el rinconcito con mis latas. Y no teníamos yo ni una grabadora. Yo le presté a uno de mis amigos de secundaria una grabadora. Pues claro que sí, me dicen. Pues son unos amigos. Me prestan y empiezo a estudiar, a machacarlas. El casete. Y tapa y sopa y sopa. Conteciente que le eché a perder su grabadora de mi amigo. Y le dije, oye, nada, tranquilo, tranquilo. Cuando estés famoso me la devuelves. Imagínate. Pues empiezo mi vida famosa, si lo quieres hablar de esa manera, como baterista. Y qué bonito es que al paso de los dos o tres años de que yo ya empiezo a tocar. Y cuando yo entro, este fue rápido. Cuando yo entro, muchos músicos me dijeron, ¿ese chavo quién es? O sea, soy igualito al que se fue. Pero no sabían todo el proceso que fue detrás. Que ya se había trabajado. Que ya se había trabajado. Y yo digo, no le pide nada al que se fue. Y ahí empecé a conocer músicos, amigos músicos que se acercaban. Y quién eres, como hasta el día de hoy. Y me dice, oye chavo, me dice, tocas padre. Y te juro que lo único que yo hacía con los que me caeran son chac, 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 y los remates clásicos. Era todo lo que yo hacía. No era yo un baterista que decías, oye chifas, ¿cómo tocas? No, porque me acuerdo que el maestro me decía, esto quiero que toques. Hasta allá. Juan Palacios me lo decía, lo que te diga, aquí este remate, aquí este remate, hasta allá. Luego cuando oyes tu trabajo, cuando él me entrega una grabación y lo oigo. Te das cuenta el por qué. Te juro que dije, yo toco esto. Y cuando lo toqué, que ni me acuerdo. De hecho yo le dije al maestro Dolito, ¿eso Jorge lo tocó? No, lo tocaste tú. De verdad, sí, ¿cómo no? Y ya como que mis papás empezaron a entender de que esto era lo mío. Era un trabajo, además, ¿no? Sí. Y ahí va la época padre. Pues yo empiezo a ganar dinero. Y pues en la colonia donde yo vivía, que es la colonia del Oro, ahí en Tichocop, pues era de las pocas casas que todavía tenían las láminas. Y viene el huracán. No me acuerdo, no sé si fue Gilberto o algo así, en el 85, 80 y tantos. Y mi casa quedó hecha un desastre. Pues no había, mi papá pusieron el vanil y te digo, tenía problemas de alcohol. Mi mamá una simblama de casa. Ahí como se pudo, se remendó. Ya que pasaron como 5, 7 años, por ahí del 88, 89, 90. Pues yo me acuerdo que un día le dije al maestro, ¿sabe qué? ¿Cómo estamos de trabajo? Y me muestra la agenda, pica pica, era la sensación en ese momento. La sensación que las iran, la marina, que el zapatito, que esto, que lo otro, que por acá. Y me dice, no vas a tener tiempo ni de respirar. Y me muestra las agendas, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, jueves, viernes. Y le dije, ¿sabe qué? Solo me va a dar un trabajo. ¿Por qué? Quiero que usted me lo junte. Claro, claro. En ese aquel, después de ese mes, me acuerdo que junté como 30 mil pesos. Eran 30 millones en ese aquel. Y yo llego a mi casa con ponche y billetes. Y mi papá, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Pues es de mi trabajo. ¿Cómo vas a ganar tanto en la música? Los músicos todos son borrachos. Y si me está oyendo, él sabe que estoy diciendo la verdad. No, papá. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a componer la casa. Ay, hijo, me dice, es una gastadera de dinero. Pues lo vamos a componer. Mira, le saqué el dinero. Y quedó mi papá así, le quedan chingados. Y le dije, yo me acuerdo, te digo, que he tenido el ángel de aquí, en mí. Vamos a Tichocova y le dije, pues mi papá era albanil, tenía yo la ventaja de que no me iba a costar la mano de obra. Y le dije, vamos a preguntarle a don Raúl cuánto nos cobra. Y a mí don Raúl ya me conocía porque yo le componía sus hamacas. Me dice, hola, a ver, ¿qué haces aquí? Y le dije, pues mi papá quiere hablar con usted. Y le pidió que grapa, que cemento, que cemento. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una mansión. Puedes sacar al chamaco que quiere arreglar la casa. ¿Tú la vas a hacer? ¿Y quién lo va a pagar? Yo le dije. Se queda así. ¿De veras? Ya tenía yo como 19, 20. Ya había esa, ya me había yo casado, imagínate. Y pues mi casita estaba. Y mi mamá es de Buxos. Mi mamá ese, me acuerdo que ese día mi mamá se tenía que ir a Buxos porque pues había los novedadios de mis tías y los gremios porque mis tíos tenían sus gremios en Buxos. Y le dije a mi papá, oye papá, ¿en cuánto tiempo lo acabas? Mira, si me das para mis amigos, ya sabes, ¿no? Que si me das para las caguamas, para los amigos, esto en dos, tres semanas está listo. De verdad. Mi mamá casi siempre se iba de tres a un mes. Ok. De hecho que la semana pasada estuvimos allá. Y le dije, ¿de verdad lo terminas en tres semanas? ¿Por qué? Porque no le digas nada a mi mamá. Y así. Wow. Se va mi mamá y mi papá en chinga. O sea, botamos mi hermanito, yo y mis amigos, hasta mis vecinos me ayudaron. Con eso te digo todo. Y teníamos la casa, que así la llegaste a ver, las de piedra. Mi casa, mi papá, de esas como redondas. Sí, claro. Pero era pura piedra. Sí, sí, sí. Que le llamaban cimiento, que no sé cómo le llamaban. Que era como de Zazcap, ¿no? Ajá, exactamente. Como de tierra roja. Es un conjunto con paja. Es correcto. Y mi mamá, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Solamente voy a botar los costados y la vamos a cuadrar. Y sopes, sopes. Mi mamá no sabía nada. Nada. Mis primas fueron, fueron mis arcahuetas. Les dije, hagan que mi mamá se atrase lo más posible en muchos. Ay, Fernando, me dice, qué bonito. Qué chido esto. Y así, se fue mi mamá dos, tres semanas. Y cuando regresa, mis primas y mis tías la llevan a mi casa. Porque ese día había yo hablado con el sacerdote, con el padre Bartolo, que era gran amigo mío. Porque, pues, yo estaba en el coro de la iglesia. Y me dice, claro, hijo, yo te la voy a bendecir. No me vas a creer que mi mamá se quebró en ese momento de lágrimas cuando vio su casa. Y la casa tuya, el día que gustas, me puedes visitar. Y vas a ver y me dice, ¿y quién lo hizo? Y mi papá, con toda la honestidad, le dijo, lo hizo tu hijo. Yo hice la mano de obra. Pero yo, no, no, no. Unas cosas que cada que las recuerdo es el valor del trabajo. Y él me dijo, no me convence del todo de dónde conseguiste el dinero, pero está bien. Y de ahí ya, pues ya, tuve mis hijos y todo. Y siguió mi carrera con los pica-pica hasta que, pues, por X problemas, no sé si personales o financieros o lo que haya. Pues el grupo se... Se desintegra. Se desintegra. Y ese día yo estaba en la plaza y me vio Jorge Situc y Pilón. Que, a ver, para esto, o sea, tú llegas a los Méndez cuando todavía eran... Eran los hermanos. Eran los hermanos. Sí, estaba Wilber. Wilber Méndez. Estaba Raúl, estaba Leo, Situc y Jorge. Pero yo de tu propia voz escuché, a mí no me gustaban los Méndez. Sí, eso fue verdad. ¿Por qué? Porque yo venía de una, de una... De hecho, si te digo que Nisticuarkumbia casi no me gustaba. Ok. Pero, pues, yo ya había encontrado de que esto sí, sí era un referente para poder, para poder decir, este, pues sí. Hacer música y al mismo tiempo tener un trabajo y al mismo tiempo... Es correcto. Pero no me gustaba, yo era onda de caifanes, de ondas que cuando habían, este, en unos lugares que no me acuerdo cómo se llaman los nombres, yo iba con mis amigos y escuchaba esas rolas y todo el rollo, y yo en mi casa eso escuchaba, y dije, chinga los Méndez. Bueno, pero Jorge, si tú que eras muy mi amigo, yo lo conocía de, porque él es de UAM, y siempre me decía, oye, ve cuando, 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 cuando jalamos nosotros, cuando tocamos, y se da esa oportunidad, y dije, el baile del pavo y todas esas cosas. Cuando yo entro, estaba Leo, estaba, y empiezo a escuchar que son cosas distintas, que son cosas como que ya más de aquí, que, 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 que lo que yo viví con Pica Pica era una cosa bien pro, bien profesional, todo armado, y aquí ya era una onda como que, como que un show con, con cumbia, y me llamó mucho la atención. O sea, pasaste de un lugar como muy cerrado, muy serio. Exactamente. De hacer las cosas de manera. De manera estética, ¿no? Así de que así, aquí, aquí. Estricta, y pasaste a algo en donde había un poquito más de libertad, quizás en ese momento quienes, este, formaban la agrupación también, pues tenían esta. Exactamente, tenían esa, esa, ¿cómo le podemos decir? Ese gusanito de hacer cosas diferentes. Ok. Entonces yo entro y escucho el ensayo, porque yo no entré como, como cantante, ni mucho menos nada de eso. Yo entré como percusionista. Ok. Porque Jorge quería hacer cosas, él ya tenía la idea de la quita marido, ya tenía la idea de muchachitas que le ven que ya lo tocaban, pero él quería disfrazarse, quería hacer su, su, este, su show, pero no había quien tocara la batería. Ok. Entonces, esa edad de que, que yo dejo a pica, pica, y me, me vio, ese día me acuerdo que estaba él, pilón, y hablaron conmigo. Dice, anda el ensayo, y lo chica, si no te gusta, pues no pasa nada. Y fui, al segundo ensayo regresé, y dije, oye, sí, sí me late. Yo llegué a mi casa y lo empecé a analizar, dije, a lo mejor esto va a ser algo distinto para mí. Y empezó y, y escuchó que la rínica está sabrosa, como tocaba Jorge, que es tremendo baterista, y me dice, así vas a tocar, así, y tócale esto, y tócalo otro. Entré, yo entro con los Méndez, pasaron, creo que dos o tres años que ya estaba yo con ellos, y un día, en, me acuerdo en Cozumel se enfermó Leo y, y Raúl, y me dice, no vamos a cantar, no podemos cantar. Wilber se sabía tres o cuatro canciones, tres o cuatro canciones, y yo, ahí va, Juan Chingón. ¿Sabes qué? Yo me hice todas. Yo se lo dije a pilón, y pilón se lo dice a Wilber. Dice, oye, que Fernando se sabe las canciones. Oye, Fernando ¿sabes cantar? No sé, pero pues hay intento. Y mira, hice el baile completo y ninguna canción se me olvidó. Pero dije, pues ya el siguiente día, pues este, este muchacho de, de Leo y Raúl, pues ya estaban bien. Se quedó, se quedó así. Pasó como quince días, y llegué ese día de ensayo, y me dice Wilber, ¿sabes qué? Me platicó esto, mis hermanos, y cómo le ves de que seas cantante. Dije, no manches, yo no soy cantante. No, no. Se negaba a usted en ese momento a interpretar otro papel, ¿no? A hacerlo, a lanzarte al ruedo, ¿no? Digo, si ve cómo quedé ese día de Cozumel, tres días no pude hablar. Le dije, imagínate ser cantante. Oye, yo te voy a ayudar. Wilber empezó a soñar cosas de solfeo, cositas de esto. Me dice, tienes, tienes buena afinación. Le dije, es que yo estaba en el coro de la iglesia en Tichocop, y pues ahí la maestra Eugenia Cardeña, pues me, me enseñó cosas, y. Pues ya lo decidimos, tú vas a ser. Una nueva responsabilidad. Si yo te contara lo que sucedió, no. Me acuerdo que los Méndez tenían los club de fans, un montón de muchachas. Pues ahí me pongo el frente y ya ve las caras de todas así de que, canta feo, y que no sé qué, y que por acá. No había todavía el Facebook ni las redes sociales ni todo ese rollo. Había los mensajes así de, de. De texto. Y dices, y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Y se lo acuerdo que se lo comenté a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que, creo que la regué. ¿Por qué? Porque como que no soy aceptado en este, en esta onda de, de cantar, ¿no? Y dije, es normal, pues yo no soy cantante, y apenas soy medio baterista, le dije. Y me acuerdo que Will me dijo al contrario, me dice, que esto no te detenga, que esto no te detenga. Sintió usted un cierto rechazo. Sí, y terrible, ¿no creas que, que cierto rechazo fue poco? Un rechazo sí. Y me acuerdo, y hubieron compañeros que hace mucho que dejó de ver, que, que creo que ya están y son músicos, te estoy hablando de, de hace muchos años. Me decía, mamá, mamá carnalito, me dice, estás paleta como cantante, pero así, te lo, me lo dijeron de frente. De cara a cara. Sí, cara a cara. Y, y te quitas así de que chingan. Y, y te quedas con eso, ¿no? Llegué a mi casa, me senté y dije, verte, ¿qué hago? Pero cuando, cuando recibí estas, estas puntuales críticas, usted las tomaba, se dice, tómalas de quien vienen, ¿no? Sí, claro. Se las tomaba de manera, se las decían de manera constructiva. Yo siento que sí fue así, sí fue así, te voy a decir por qué, porque después de que, de que me lo dijeron, yo llegué a mi casa y dije, a lo mejor me lo están diciendo para decirme, sabes que sí puedes, sabes que lo estás haciendo bien. Pero tienes que meterle más. Exactamente. Y, y llegó el día que grabamos el disco de la camella. Ok. Y yo me aprendí todas, todas las canciones. Ese disco prácticamente yo soy el cantante. Que ya había un poquito la onda del Face, esa me empezó a salir el Face. Padrín, si yo te cuento lo que leí, ¿no? Y dije, pues eso no me va a detener. Hablé con mi tío, me dice, lo que tienes que hacer es tomar clases. Tienes que tomar clases. Y me acuerdo que yo fui con la maestra Eugenia Cardeña, después fui como dos años a la, se llama la que está allá por el Bellas Artes. Ok. Y, pero ahí sentí que, 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 pues la cosa era más desde empezar a caminar todavía. Y pues yo ya tenía esta responsabilidad. Y busqué varios maestros, que uno fue hasta un maestro cubano muy, no me acuerdo cómo se llamaba este maestro. Solo sabía que su, su apellido era Martínez. Tenía un nombre así medio raro, pero este, buenísimo. Me cobraba 50 pesos por clase, me acuerdo perfectamente. Claro que ser 50 pesos, pues era una lana. Y pues empiezas. Pero me acuerdo que el, que el maestro me dijo, mira, lo que te estoy enseñando es lo que yo sé. El que lo va a desarrollar eres tú. Si lo desarrollas mal, no vas a esperar un resultado bueno. Si lo vas a desarrollar bien, a la larga lo vas a ver. Pues dije, pues ahí va. Tomé mis clases. Y Will me dijo, ¿sabes qué? Voy a conservar las grabaciones. Vamos a ver qué tanto vas a evolucionar. Y me acuerdo que Pilón me dijo, viejo, tienes que meter el estilo. Tienes que hacer tu estilo. Él siempre tiene esa onda bien chida. De ver el lado positivo, ¿no? Viejo, es que tienes que tener un estilo propio tú. Entonces yo empiezo, yo empiezo a escuchar como yo escuchaba rock. Empiezo a escuchar cantantes. Yo no escuchaba baladas, no escuchaba nada. Yo escuchaba cumbia, ¿qué te estoy diciendo? Que los Aragón, que los auténticos, que eran en esa época. Los que estaban. Y empezó a salir los socios, después que el grupo Audaz y todo ese rollo, que venían con otras cosas. Y digo, pues, voy a escuchar otras cosas. De repente empiezo a escuchar. Oye, ¿ya escuchaste esta rola de Montaner? ¿Quién es Montaner? Que luego que Alejandro Sanz. ¿Quién es Alejandro Sanz? Entonces dije, yo de aquí me voy a colgar. No sé qué es lo que... Empezabas tú a buscar y a tomar lo que... Pero eso me lo dijeron los muchachos de donde yo trabajaba en el restaurante. Ok. ¿Se puede decir el nombre? Sí, sí, sí. Bueno, yo trabajaba en el Macumba, en lo que estaba ahí por la avenida, ¿sabes? Que la dueña era Doña Rosa. Y yo trabajaba con un tecladista que le decían en Sombra. Era mi amigo Manuel Cardeña. Y me dice, mira que yo toco baladas y veo que les empiezas a tocar y no conozco nada de eso. Y me dice, tienes que aprenderte, manito. Porque yo aquí me piden muchas. Pues está bueno. Era una línea diferente a lo que usted estaba. Muy cosas. Ve cómo me empecé a formar. Ve cómo se empieza a formar mi vida. Y pues yo cantaba cumbia. Y bueno, ya, perfecto. Entonces empiezo a escuchar a Montanier. Empiezo a escuchar sus ondas. Y empiezo a escuchar a este. Y empiezo a escuchar a Luis Miguel. Empiezo a escuchar a todo ese rollo. Y mi mente empieza a volar. Y dije, voy a empezar a cantarlo así. La cumbia lo voy a cantar así. Que mis agudos acá. Que un agudo acá. Porque la maestra me explicó cómo hacerlo. Y Wilbur me dice, está bonito eso. Pero me dijo, ay, soy chido eso. Entonces dije, creo que estoy empezando a encontrarme. A encontrar el estilo para mí. Y de repente veo que las chavas que, oye, que canten. Cómo se llamaba esta canción. Era una romántica que creo que se llamaba nuestra. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Que era un amigo de Cacalchen. Y le empecé a meter esas onditas. La tocábamos con los Méndez. Y sopas que le empiezan a pedir los bailes. Y esto. Luego grabamos otro disco. Donde vienen canciones. Donde vino Besos Mentirosos. Donde vino Secretos del Alma. Donde vino canciones que se empezaron a hacer. Y Wilbur me dice, métele esas ondas. Que tú haces. Pero yo las hacía. Porque yo lo escuchaba. No porque realmente. Fue algo que usted hubiera. Pero de esa manera. Y hay que dejarlo en claro. Porque al final del día. No vamos a encontrar el hilo negro de las cosas. Sino que son pequeñas cosas. Que vamos tomando justamente de otros. Y de alguna manera vamos ahí. Formando algo que es nuestro. Entonces. Pues ya luego grabamos esto. Y lo otro. Y por acá. Y ya cuando se quitó. Se dejó los Méndez por Wilbur. Pues yo ya tenía. Digo yo así las quiero cantar. Y así las voy a cantar. Ese va a ser mi sello. Y si les gustó. Pues bien. Y si no. Pues ya hice el intento. No. ¿Para qué te cuento? Y de repente empiezo a ver. De esos mensajes que yo leía. De que no. Que canta horrible ese chavo. Que estaba mejor Wilbur. Estaba mejor Leonel. Estaba mejor Raúl. De repente empiezas a ver. Oye. ¿Cómo ha cambiado Fernando? Su forma de cantar. Y dices. Verde. Se siente. Creo que aquí voy. No. Y te empiezas a. Y empiezas a ver. De repente recibo una invitación. De. No me acuerdo. Había un lugar. De noche. Que era ahí por. Por la Plaza Dorada. Ok. No era ni like. No era ni de lo que es ahora. Y me acuerdo este. Me dice. Oye. No quieres cantar en la noche. Solamente que aquí se toca salsa. Se toca. Y. Órale. Y que. Y la salsa. Y esa es otra manera de ir. Y yo. La única salsa. Fíjate. Que yo conocía. Era el gran varón. Por. Por. Por Willy Colón. Que tiene muchos años. Y. Empezó. Y empiezo a escuchar. Otras cosas. Y dije. Oye. Qué padre esto. Aparte que la practicaba. Yo en mi casa. Ya logré comprar mi batería. Al paso de los años. Y empiezas a escuchar. Otra forma de. De. De cantar. Otra forma de cómo cantaban los salseros. El swing de los salseros. Y empiezas a encontrar el manojo de todo. Pero sí. Lo que es. Lo que es muy claro. Y eso se lo digo a todos. Los que somos cantantes. Que aquí en Yucatán. Hay. Tremendos cantantes. Mil veces mejor que yo. Yo lo digo con todo respeto. Y a veces. A veces se lo digo. A las personas con las que yo ando. Con las que. Que son parte de mi vida. Yo no sé que tengo. Pero todos me dicen. Oye. No sé cómo haces esto. No sé cómo haces lo otro. Y. Y la gente que está con los Méndez. La gente que está cerca de mí. Me lo dice. Es que. No sé. Cuando estás abajo del escenario. Eres así de que. Ah. Está bien. Bueno. Pero te subes. Y cambia todo. Y eres otra cosa. Aquí a mi. A mi secretaria particular. Siempre se le dice. Hasta se lo han dicho. Y dices. Es en serio. Y yo se lo digo. Y se lo digo. Te lo digo con toda la honestidad. Yo hago esto. Porque a mí así. Y me nace hacerlo. Porque yo siento que. Que ese soy yo. Que soy este en el que. El que. El Fernando que conocen. Después de tantos años. Y. Cosas curiosas. Yo en Tichocó. No soy. Profeta en tu tierra. Eso es. Eso es más que claro. Pero algo que es bien bonito. Que siempre que han ido los Méndez. A Tichocó. Hasta el que no me habla. Me habla. Y me dicen. Oye Fer. Que van a venir a cantar. Y. Pues ya estoy aquí. No. Déjate. Ahí te va esto. Durante todo el tiempo. De que. Que pasa. Un día familiar. Común y corriente. Hay gente que hasta ni me habla. Porque así es. En los pueblos. Sabes que así es. Hay gente que ni me habla. Pero si saben quién soy. Pero cuando llegan. Y que hoy tocan los Méndez. Y que los Méndez con Supercrack. Y que los Méndez con estos. Que los Méndez con Megabun. Que los Méndez con el que sea. Te lo juro. Te lo juro. Y eso que te voy a decir. Es una cosa bien chida. Mis hijos. Mi hija y mi hijo. No. Les gustan los Méndez. No les gusta Megabun. No les gusta Nick Cleaver. No les gusta nada de eso. Mi hijo le hunda la onda del reggae. Le gustan. Y mi hija. Las ondas de Wisin, Yandel y todo. Jamás. Te lo juro. Jamás. Pero el día que cumplí 50 años. Lo festeja. Da la casualidad. Que lo tocamos en Tishkokop. El día de su cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Y era la fiesta de Tishkokop. Ok. La octava de la fiesta. Era el baile. Del baile fuerte. Sí. De la octava de Tishkokop. De los palqueros. Y todo ese rollo. Siempre ese sábado con los palqueros era. Porque he tenido buenos bailes en Tishkokop. Pero ese baile fue especial. Te voy a decir. ¿Por qué? Porque llego a Tishkokop. Porque yo trabajaba aquí en el lugar donde trabajo hasta el día de hoy. Y llego y me dice. Mi hija. Papá. Hoy te voy a ir a ver tocar. Y yo así de que. Ah chingado. Después de tanto tiempo. Te lo juro que mi hija fue joven. Fue adolescente. Y un baile de nosotros. No se asomaba. Y mi hijo. Ni te la cuento. Mi hijo que en el parque. Con sus amigos. Que todo ese rollo. Y dices. Chispas. ¿Es en serio? ¿Es en serio van a venir? O solo me lo dijeron. Y me acuerdo que mi esposa me dijo. Van a venir. Me lo prometieron. Y a su mamá. Cuando se lo prometen. Se lo prometen. Y se asoman. Mi hijo se asoma con su novia. Mi hija se asoma con mis hijos. Con mis nietas. Y me acuerdo que mis nietas me dicen. Papi. Vamos a ver que toca tu concierto. Así ya sabes. Como son las nietas. De verdad. Sí. Y no sabes. Es la emoción que sentí. Al ver a mi familia. A mis hijos. A mis vecinos. A todos. A mi mamá. Y de repente ves. Que estaba yo yendo. Con mi familia. Al palacio. Porque a mitad de mi casa. Que está a dos cuadras del palacio. Y mi corazón emocionado. Porque estoy caminando. Y veo a mi hijo. Veo a mi hija. A mis nietas. Caminando conmigo. Y mis vecinos. No, pero. Y tapamos. Y que no sé qué. Ese baile lo alternamos con Supercrack. Y no te cuento cómo estaba ese baile. Cuando yo me subo. A la primera serie. Casi me voy de espaldas. Porque. Y te lo digo. Porque yo he visto bailes en Tichocó. Repletos. Terribles. Una cosa que no puedes ni caminar. Y ese día me recordó esos bailes. Porque. Muy aparte de que Supercrack. Pues tiene su público. Sí, claro. Que es de los grupos. Que más. Que más piden en Tichocó. Pues estábamos nosotros. Los Méndez. Estaba de moda. Creo que el títere de plástico. No, no, no. Estaba de moda. Ya ni me acuerdo. Pero el caso. Es que. Teníamos una canción de moda. En ese momento. Así. A reventar. A reventar. Pero lejos de un baile a reventar. Creo que lo que importaba realmente. Para mí era eso. La presencia de ellos. Y luego que. Que subo a mis nietas al escenario. Y. Y. Y verlas así a mi lado. Y dices. Que chido. No. Que cosas tan hermosas. Dije. Y al día que yo me retire. Dice. Si puedo decir. Yo como. Como cantante. Como músico. Que de cantante no tengo nada. Este. Es decir. Logré. Logré. Te lo juro. Logré. Lo que yo quise. Grabé discos. Grabé lo que yo soñé de chamaco. Verlo plasmado. Verlo plasmado. Decir. Oye. Lo logré. Mi tío. Mi tío. Ni te digo. Lo orgulloso que cada vez que lo platicamos. Me dicen. Te lo dije. Que te ibas a hacer mejor que yo. Te lo dije. Y te lo dije. En buen plan. De. Entre esas experiencias. Por ejemplo. Le toca a usted ir a grabar. A la Ciudad de México. Y en ese momento. Conocer a. A una de las grandes figuras. Que era. Don Rafael. Rafael Vázquez. El chiquis. No. Si es que esto. Tuvo todo su por qué. Porque este día. Igual Jorge. No va a grabar. Y yo iba de oyente. Si es. Si te digo. Que si yo empiezo a recomendar todo. No vamos a acabar hoy. No. Te estoy diciendo. Las pastas emocionantes. De lo que ha sido mi vida. Pero ese día. Igual. Fue. Fue. Terrible. Difícil. Porque. Yo no sabía nada. Yo llego al aeropuerto. Porque me. Me. Que igual mi papá no quería. Que qué voy a hacer a México. Que ni siquiera conozco. Si con trabajo. Conozco Mérida. Voy a conocer México. Y antes. Antes. Perdón que le interrumpa. Pero antes. La realidad de las cosas que. No son como. Como son ahora. No habían estudios aquí. No. Aquí no había ninguno. O sea. Era. Ir a México. Si querías hacer las cosas. Y. O Veracruz. Que era lo más cercano. Pero incluso. El hacerlo. Tenía cierta dificultad. Porque. Antes. Las grabaciones. Eran de una forma. Ahora puedes. Borrar. Y volver. No. Ahí va. Ahí va. Yo llego. Y. Y. Al aeropuerto. Llega Dorito. ¿Sabes qué? Vámonos. Este hombre. No se va a asomar. Creo que eso fueron de las cosas. También. Que al maestro Jorge. Que tiene todos mis respetos. Porque si te puedo decir que he conocido bateristas terribles. Terribles para mí significa. Gruesos. Duros. Ese era uno de esos. Que tenía una métrica. Hermano. Que a ver. Que los pica pica tocaban con el famoso metrónomo. Otra cosa que yo no sabía ni que era el metrónomo. Y. Que hermano. Me dio unas revolcadas cuando empezó. Bueno. Pero llegamos a la hora de la grabación. Y me dice Dorito. Pues hermanito. Y me dice. Ahí va tu primera prueba de fuego. Pero yo no sabía nada. Y me dice. Estaban los famosos Disman. Que tenían. Ya habían empezado a salir. Pero comprar un CD. Un disco de esos pequeños. Costaba una lana. Me saca Dorito de su maleta. Disman. Toma hijo. Tienes hora y cuarto para prenderte. Así. Así de brutal. Fueron las cosas. Y muchos no me lo creen. Pero yo que lo viví. Así fue. Y creo que eso es lo que me hizo aprender y proyectarles a los muchachos de obra y explicarles. ¿No? Qué es lo que pasa. Pues llego a México. Y vamos al estudio Movesa. Creo que se llamaba. De apellido González. El señor. No me acuerdo. No sé si. Ángel o. Víctor. No me acuerdo cómo se llamaba el señor. Y veo que entran. Y van. Bien explicado. Cuidado. Para esencia que lo veías. Y decís. Ah chingados. ¿Y este quién es? Y se acerca Dorito. Imagínate qué sucedió en ese momento. Y dice. Oye. Oye. Mira que hubo un problema con mi baterista. ¿Qué pasó Dorito? ¿Qué pasó? Mira que este muchacho me volvió a dejar mal. Pero ahí traje a este muchacho. Chomaco. Diecinueve años. Toca igualito que él. Padre mío. Señor. Y sientes. Un peso terrible. Me estaban temblando los pies. Las manos. Pues ahí está la batería. Afínala. Sí. No sabía yo ni afinar una batería. Era. Fue una cosa que yo quedé en shock. Te lo juro. Y así. Porque. Para darte cuenta que yo soy aquí. Con la batería. Y tú estás allá. Pero está el cubil. ¿No? Del cuarto de grabación. Y él todo el tiempo con un semblante así. Nunca lo vi reírse. Nunca lo vi reírse. Pero así. Así. Observando cada cosa. Solo veía que le decía el ingeniero. No sé si súbele acá o bájale acá. No sé. Pues. Yo me encomendé. A Dios. Así literal. Me persiné. Y pues. Si va a salir mal mano. Pues ni modos. Y te digo. A mí me ha ayudado. Bendito Dios. Hasta el día de hoy. La retentiva. Y pa, 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 pasó. Pues pa, pa, pa. Me acuerdo que solo una canción salió medio rara. Porque se me olvidó una parte. Pues imagínate el nervio. Pues algo se me tenía que olvidar. Termina ese día. Y se fue el maestro Rafael Vázquez. Ni me lo presentaron ese día. Solamente en ese momento que me lo dijo. Como a los dos días que nos quedamos en México porque faltaba grabar el bajo metales y todas las cosas. Él llega y yo estaba sentado así. Juan Palacio platicando. Me estaban diciendo que si sale mal no te preocupes. Es normal. Se acerca Chiquis Vázquez. Tienes mucho futuro muchacho. Pero hay que practicar todavía más. Tienes buena métrica. Y yo no sabía. Ni de tanto shock lo que me estaba diciendo. Y me dice Dolito. Ya la hiciste. De verdad te lo digo. Ya la hiciste. Él va a confiar que cuando yo regrese a grabar el próximo disco va a salir bien. Y así. Y llega. Llego a Mérida. Y todavía yo no me cabía en la mente de que conocía a este señor. Un señor con mucha personalidad. Plantado. Y cuando me dijo quién era. Dices. Verde. Y así como él. Igual cuando conocí a Chucho Pinto. Yo no sabía que era Chucho Pinto. Y lo tienes aquí. Y hablando contigo. Como si fuese un tremendo músico. Cuando todavía eras un completo novato. Que son de estas grandes leyendas. De estas grandes leyendas de la música tropical. Yo. Yo sí puedo decir que los tuve aquí. Arrigo Domínguez. Que una de las anheladas bonitas que tuve. Fue de que allá en el estudio. De este. De allá con Dolito. Llegó un día Tonacho. El maestro Pepe Bayote. Allí conocí al maestro Pepe Bayote. Llegó. Estaba con Palacios Tonacho. Pepe Bayote. Llego Rafael Vázquez el Chiquis. Y empiezan a tocar. Pero no crees que van a tocar las carretas. Y van a tocar. No. Empiezan a tocar otras cosas. Que dices. Si estos señores tocan cumbia. Y de todo. Que una. Bosa. 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 Y el maestro Chiquis. Tocándole. Pepe Bayote. Que es tremendo. Yo así de que con la baba cayéndome. De escuchar. Lo bonito que estaban tocando. Sin batería. Sin nada. Piano. Saxofones. Dices. Verde. Cabrón. Que cosa. Todos ven a Tonacho. Todos ven a Tonacho. Y pueden decir que solo toca la cumbia. De los socios de ritmo. Sí. Claro. Cuidado. Cuidado. No. Son cosas. Que fuera. Como tú dices. Lo que se ve allá. No es lo que hay atrás. Y al. Al poco tiempo. Incluso. De. Por ejemplo. De hacer este viaje. Y todo este rollo. También le toca. Ir a presentarse. A un programa. En Televisión Nacional. Que esa es una de las metas. Quizás. Hablando. En tiempos antaños. Era una de las metas. Justamente. De. De. De los músicos. Yucatecos. ¿No? O sea. De cualquier grupo. Es buscar quizás una. Un escaparato. Un escalón más. Para que la gente los pueda observar. Para que la gente los pueda ver. Mira. Eso que te dices. Yo siempre se lo digo a los muchachos de ahora. Quizás. El día que yo me retire de esto. Quiero dejar plasmado. Quizás. Lo que. Lo que yo viví. Y plasmárselo a las nuevas generaciones. Ese día de eco. Cuando nosotros. Cuando nosotros estamos ensayando. Yo vi que Dorito recibió una llamada. Ese mismo momentecito. Era la llamada del maestro Chiquis. De Rafael Vázquez. Que hay un programa en México. Que se llamaba eco. Yo sí sabía que era eco. Era un noticiero. Que era de Juan Calderón. Y no me acuerdo quién era. No, no dijo. Sí. Creo que sí de Juan Calderón. Algo así. No me acuerdo. Y yo sí. Es en serio. Vamos a ir. Yo veía al maestro Juan Palacios. A él. Me era todo. Relajados. ¿No? ¿No? De que. Ok. Pues está bien. ¿Para cuándo? ¿Para dentro de dos semanas? Está bien. Y nos reunió Dolito. Muchachos. Tenemos programa en México. Pero te lo decía así como que si fuese a grabar Canal 13 o si fuese a grabar. Y hay que buscar un buen vestuario. Hay que llevar uniformes de categoría. Todo eso eran exigencias del Chiquis Vázquez. De todo que el vestuario o como tienes que ir. Hay que cortarse el pelo. Que hay que. Pues está bueno. Y me dice. Me acuerdo que Luis Balán me dice. ¿Estás emocionado? Yo no me la creo todavía. No me la creo. Bueno. Con decirte que nosotros teníamos una televisión en mi casa que era blanco y negro. Pues ahí me voy. Nos vamos allá a México. Otro mundo. Lo poco que yo conocí en Televisa. Que fueron cuestiones de un día, día y medio. Fue mágico para mí. Fue algo increíble. Increíble. Increíble porque llegábamos allá al estudio de Televisa. Y pasabas filtros. Faltaba que una puerta te revisaban, que una puerta te revisaban. Hasta que ya entras al foro. Y ves todo lo que estaba allá. Y pues gente que ni te conoce. Pero ahí estuvo lo bonito. Porque nos trataran como artistas. ¿Ustedes son los del grupo de Mérida? Ah, en este camerino. Ahorita vienen las maquillistas. Ahorita vienen. Y dices, órale. Qué padre. Pues ya llegó el momento de vestirnos. Nos vestimos y todo. Y yo te juro que me estaban sudando las manos. Como no tienes idea. Dijo, Dios mío, ¿será que lo estoy viviendo en serio? Ya con eso ya tenía yo como 22, 23, 24 años. Y dices, no me la creo. ¿Son de estas experiencias que nos puede dar justamente el área en donde estamos? Fueron tres canciones. Pero fueron tres canciones en dos programas distintos. O sea, fueron seis canciones. O sea, las mismas. Pero luego salimos con unos trajes que parecieron los Tigres del Norte. Con los flecos y todo. Pero yo no sabía que ese programa se transmitió en Venezuela. Se transmitió en muchos lugares. Pero lo hermoso de esto fue cuando nosotros llegamos a Mérida. Después de ese programa. Y que titipuchal de gente lo vio. Porque era el programa que era del entretenimiento del mediodía. Y yo llego al Tichocó. Llegué en el sitio de taxis. Yo llegué porque Luis Balán trabajaba no me acuerdo dónde. Y el maestro Wilber fue con su familia a no sé dónde. Pues yo agarré mi taxi. Y empiezo a recibir felicitaciones. Oye Fernando, qué chido, qué padre. No manches. Ustedes llevaron a la música de Yucatán en otro rollo. Y cosas así. Ahí agarró mi taxi. Me voy a Tichocó. Mi maleta. Llego hermano. Y toda la gente. Oye, qué padre. Caminando por el mercado. Nosotros llegamos como a las 7, 8 de la mañana. Yo llegué a Tichocó como a las 10. Y sapas que por acá y que por acá. Oye hermano. No, no. Qué felicidades. Y te vas y te vas y todo. Y me acuerdo que nos Rolando Mendoza. Un gran amigo mío. Me dijo Fernando. Me dice. Créetelo. No le caía el 20 a usted en ese momento. A mí me vino a caer el 20 como a las 2 semanas. Porque dices. Te lo juro que estoy tan emocionado en este momento. De decirte lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque don Rolando me dice. Yo traje a tu mamá aquí. Porque teníamos una tele de blanco y negro. Pero él ya tenía. ¿Te acuerdas de las famosas teles que tenían antes sus pedestales así grandes? De que ya eran las primeras teles de colores. Que todavía eran hasta de bulbos. De colores. Eran las primeras teles que salían. Y me dice. Yo traje a tu mamá. Tu mamá llorando. Porque te estaba viendo en televisión nacional. Tu papá. No, no, no. Una cosa impresionante. Y me abraza mi mamá y cosas. Ya saben. Dices. Qué bonito. Que son esas cosas que te vas a llevar el día que ya no estés aquí. Y le agradezco a Dios infinitamente. Que me haya dado ese don de haber vivido esto. Que yo lo viví. Que no me lo contaron. Y luego me sucede lo mismo con los Méndez. Cuando ganamos Cantares Superior. Así claro. Esa es su otra. No, eso fue más emocionante todavía. Sí. Porque ahí te voy a decir que conocimos artistas. Cuando eso estaba empezando a funcionar. Creo que OB7. Yo ni sabía quiénes eran OB7. Estaba pesado. Cuando pesado todavía ni despuntaba. Que igual la estaban haciendo. Y luego al paso del tiempo le puse a ver. Y dije. Si yo eso los vi. Si yo eso los dos. Estaban ahí a un ladito de mí. Estaban ahí donde yo estaba. Y no, no, no. Unas cosas que. Que dices. No es cierto. No lo estás viviendo. Y lo viví. Y nadie me lo va a contar. Porque yo lo viví. A usted, don Fernando, porque ahí sí estoy en una encrucijada entre los tiempos. Porque usted al paso de brincar de pica a pica a los Méndez. Recordemos que usted brinca a los Méndez, pero cuando estaba don Wilbert. Sí. Posteriormente hay un tiempo en el que usted se mueve de los Méndez. Sí. Tres años aproximadamente. Pero a usted le toca vivir esta. ¿Por qué se lo pregunto? Porque muchos normalmente lo que hacen es como. Brincan de un grupo a otro. En muchas ocasiones. Pero a usted le toca vivir una transición. Entre. Vamos a llamarlo de esta manera. Los antiguos Méndez. Y los nuevos Méndez. Ya cuando Pilón se queda a cargo. Se queda con el grupo. Y él es quien tiene que buscar la manera también de cómo ponerle su sello, su marca. Es correcto. ¿A usted le toca esta transición? Sí, claro. Dentro de la agrupación. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo vivió? Es que difícil. Terrible, terrible. Es donde yo te explicaba al principio. Que cuando empezamos con los Méndez. Es una etapa durísima. Durísima, hermano. Mira, Ángel. Te juro que no me divorcié por puro milagro. Y no solo yo. La mayoría de los que estábamos allá. Que algunos ya tenían familia. Porque por lo mismo. Por el sello que ya tenían los Méndez. De la gorrita. Que Leo fue el que se quitó mucho primero antes que cualquiera de nosotros. Pero el que era más identificado era Pilón y el de la gorrita. Y Wilber, pues porque todos sabían. Claro. Wilber Méndez. Cuando eso pasa. Sí, hasta Pilón decía chispas. Porque una cosa es cuando un artista se sale del grupo. Claro, eso es muy distinto. Y forma su grupo. Claro, eso es otra cosa. O sea, ese es un fenómeno del que igual me gustaría platicar con usted. Porque al final del día uno que normalmente es fanático diría. Oye, se fue, nos traicionó. Pero la realidad de las cosas es que si no pasar este fenómeno a menudo. Nos estaríamos perdiendo de nuevos grupos. Es correcto. Pero en el caso de usted fue una transición de justamente de elementos que se quedaron ya a un costado. Y ustedes que intentaron crear algo nuevo, pero con el mismo nombre. Entonces. Ajá. Sí, exactamente. Eso creo que fue importante. Porque lo que sostuvo a la organización fue el nombre. Ok. Fue el nombre. ¿Por qué? Fue el nombre y el fenómeno llamado Pilón. Pilón ya se había hecho de alguna manera de una imagen. Sí, ya era el de la imagen. Ya era el de todo este rollo. Y sí, fueron nuestros primeros bailes que eran 10, 20 parejas. Y para que te paguen. Y era una cosa terrible. Luego me acuerdo que Pilón al principio él hacía los bailes, le iba mal. Y sin embargo nos pagaba. A veces dirán, bueno, al menos te hablo de mi persona. A mí jamás me ha debido un peso. Y eso, quizás por eso soy muy agradecido con él. A mí jamás me debió un peso. Con los demás no sé qué acuerdos haya llegado, pero al menos a mí hasta el día de hoy. Y esa transición fue dura. Hasta que grabamos Razones y Amores que Matan. Ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Todo, Ángel. Todo de una manera brutal, brutal. De una manera que dices, híjoles, hermano. Y que también los llevó a otros escenarios porque ganaron, este, el cantar es, ganaron, bueno, ganaron popularidad con la gente. Ahorita creo que ya no lo ha hecho Pilón, pero llegó un punto en el que hacían como un baile de aniversario en el centro de la ciudad de Mérida. Se dejó de hacer en el centro, creo que por el cambio de administración, por ciertas cosas que se empezaron a restringir. Ok. Y porque también es muy importante aclarar esto, los tiempos han cambiado. Claro. Antes se hacía esto en la plaza porque nosotros lo teníamos así como un plus previo a la feria de, la feria de Ishma Queen. Ok. Sí, sí, mucha gente que se acuerda de lo que hacíamos nosotros en los, en los masivos que le hacíamos de este, de esta, de esta parte, era siempre una semana antes de que la, la que la feria empezara. Y además aprovechaban para lanzar un disco nuevo. Un disco, exactamente, porque se vendían los CDs, porque se vendían otras cosas. Entonces había un morbo. Ok. De, de, de decir, ay, ¿qué traen ahora los Méndez? Porque la radio, íbamos a la radio y solo este, solo sonaba una canción. Sí, sí, sí. Y al paso del tiempo, dos, tres meses sonaba otra. Pero un disco pues traía más. Exactamente. Entonces, imagínate, yo llegué a tocar en la plaza grande más de, más de, de doce, trece masivos con gente. No, ya de. Desde que empezamos hasta que acabó. Sí, sí, el, el fenómeno de los Méndez es muy interesante porque, porque la, la agrupación ha ido de un lado a otro y ha hecho cosas en las que se han metido como un sinfónico. Han estado, han estado en el Palacio de la Música cuando el Palacio de la Música se inauguró. Usted fue en el primer grupo tropical en estar en el Palacio de la Música. Imagínate, imagínate, imagínate qué, qué importante es la, la, la trayectoria de los Méndez, que te digo, a pesar de mis 52 años sigo viviendo cosas que no pensé. Cuando Pilo nos dice este, esto, yo me emocioné, me emocioné como cuando iba yo a ir a la, a la, a la Ciudad de México a grabar un disco. Porque, si has tenido la oportunidad de ir al Palacio de la Música, es un, es un recinto. Espectacular. Pone espectacular. Eh, le dije a Pilón, pero sabes qué, vamos a hacer, y ideas también de él, de recopilar lo que realmente fuimos los Méndez. De que tocamos la chaya, el baile del pavo, la cochinita pipí, el panucho, los temas que. Mantener su esencia. Que, que la, que le fue la esencia real de los Méndez, porque hasta para eso, no creas que todo ha sido miel sobre acuelas. Claro. Esos temas que sacamos de que como la chaya, que el frijol con puerco, que este, en que. Fueron criticados. Que el caldo de piedra, que. Que teníamos unas críticas. Pero críticas por parte de. De, 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 de. De, a veces de los mismos colegas, ¿no? De que era una porquería lo que sacábamos, pero con la gente no. Con la gente era un boom. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, todavía tocamos baile. Así que, oye, que la chaya, que el panucho, que esto. Yo que estando, yo que trabajo en, en, en radio, ¿no? Frijol con puerco, el, 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 el del. Ay. El del pavo, este. Son piezas que la gente al día de hoy pide y sigue pidiendo. Imagínate. Se volvieron un clásico. El pavo tiene ya casi 27 años. Sí, 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 la quita maridos. La quita maridos. O sea, son, son de estas canciones que. Fíjate. Ahí están. Mucha, mucha gente no lo sabe, pero, pero nosotros como, como agrupación nos hemos dado el lujo. Y digo dado el lujo porque, este, porque así es. De tener tremendos músicos en nuestras filas. Te hablo de Wilhelm Miss. Te hablo de Juan Medina. Te hablo de Eric Piña. Te hablo de Eric López. Creo que se conoce a Eric López. De Arraet García. Y así por así te puedo, te puedo hablar de un montón de compañeros que, que, de tener a Rojel Camal. De tener a Kenny Jacks. De tener tremendos musicotes, ¿no? Que, que se quitan de los Méndez y van a otra agrupación de, 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 de otra relevancia. Pero que dejaron marcado su huella con nosotros. Porque lo saben y saben que lo que estoy diciendo no es mentira. Mucha gente ya los ubicaba y todo este rollo. Y, y de la gente de, 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 de la que más me acuerdo de que digo que hay, que ha plasmado y ha salido su, su, sus zonas. Pues ha sido Sergio Duarte, que ahorita es bajista de Paleto. Rafita León, que tremendo baterista, está ahorita con Parchís. Últimamente, mi, mi amiguito Jaciel Herrera, que, que se va de aquí y se va con Parchís también. Y dices, oye, qué chido, ¿no? Qué chido, porque van, van abriendo su mercado ellos mismos. De decir, pues yo estuve aquí. Vamos para otro lado. Y vamos para otro lado. Que no está mal al final del día, ¿no? Yo estuve fuera tres, tres años y medio. Y me fui a uno de los grupos. La banda Israel. Importantes de Mérida, como era la banda Israel. Que igual fue otro mundo total. Que ahí que tenías que tocar que Popurri de Raikkoniv, que Popurri de Glenn Miller. Claro, ya estaba yo preparado. Ya sabía de qué era el pastel, ¿no? Y, y empiezas a tocar otras cosas. Oye, pues con razón la banda Israel era, era lo que era, ¿no? Que los Popurri de Manuel, que por acá y que por ahí. O sea, todo lo que estaba era aquel de moda. Y que igual al maestro Claudio Pasos le, le debo muchas cosas. Que igual me enseñó cosas de, de, de cómo se tocaba esto. No, que así, que tócalo así. Así se toca esto, así se toca lo otro. Entonces, yo bendito Dios te lo digo. Estoy muy agradecido con este, con esta profesión llamada, llamada música. Porque he, he aprendido mucho. Así como te has topado con, que no digo puñalada por detrás. Porque no, no, eso no cabe en esto. Pero sí, luego dices, te ven de una manera y luego, pues te, te, te expresan de otra, ¿no? Ha sido poca la gente con la que he tenido algún conflicto que nunca he tenido con ninguno. Que, que conflicto le llamamos porque a veces te dicen y lo ves a veces en los comentarios. Que, que te crees, que porque cantas muy agudo. Si supieran que, que todo es cuestión de un poquito de técnica. Por eso yo les digo, pues se tienen que, tienen que aprenderlo. Tienen que, eh, eh, cuando, cuando, de hecho. Acá a la, a la, a la secretaria particular cuando oye eso. Y se ya, ya mismas se lo han dicho. Por compañeros músicos que estén. Que se, oye, ¿cómo lo hace? Bueno, de hecho los propios compañeros que tengo ahorita. Como cantantes. Me han dicho, oye, ¿cómo lo hace? Deje, pues practicándolo. Te, te voy a preguntar algo. Porque ya lo has mencionado a lo largo de toda la entrevista. De todo el, 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 de esta plática que tenemos, Fernando. Y es justamente el, 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 no, yo le platico a los muchachos. Yo le platico a los muchachos. Y justo también lo que hemos tocado en el podcast es acerca de una nueva generación. La realidad es que yo, estando aquí en el podcast y, y estando un poquito al, al contacto con, con algunas agrupaciones. Con sus integrantes, si noto que hay una camada nueva de músicos. Sin embargo, lo que no noto es que esta nueva camada esté haciendo algo más. Acabas de decir algo que yo se lo he dicho a los que están con nosotros. Siento yo un pequeño conformismo en hacer lo que se tiene que hacer. Y con eso estoy bien. Totalmente. Y te voy a decir por qué. Porque lo tienen todo fácil. ¿A qué me refiero a que tienen todo fácil? ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando yo aprendí música, yo tenía que estarle chingue y chingue y chingue en mi casa. Aprendiendo, con decir que rompí esos muebles de mi mamá con otro, lo digo todo. Eso me servía de batería. ¿Por qué? Para distinguir sonidos, para saber que este golpe así, este golpe así. Entonces nosotros, hasta cuando yo estuve con los Méndez, con los Big Boy, con todos. Nosotros teníamos que practicarlo en tu casa. Porque cuando llegabas a ensayar, prácticamente ya la tenías. Y eso se lo digo y se lo digo aquí de frente en tu programa. Muchos de mis compañeros de la nueva camada están desaprovechándolo. Te voy a explicar por qué. Ahorita hay tutoriales en YouTube. Sí, sí, sí. Que, oye, agárralo, chécalo con tu computadora. Ahorita, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene una computadora? Muy poca la gente que no lo tenga. Coño, agárralo un ratito, chingale, pa, pa, esto. Y el conformismo viene de eso. Porque, ¿qué va? Y ahorita que hay karaoke, que hay secuencias, que todo, pues es más fácil. Y esto los lleva a una zona de… Lo medio oigo y lo medio saco, ahí está. Llega a una zona de confort. De confort. Y muchos compañeros están en esa zona de confort. Yo a los que tengo con los Méndez, siempre pilón, yo, y hasta los que están ahorita en otras agrupaciones, a veces lo platicamos entre compañeros, excompañeros del grupo y compañeros en… Que eso era lo padre. Que antes, antiguamente, no tenías ni una computadora. ¿Cómo le tienes que hacer? Practicándolo. Ok. Entonces, el conformismo, yo siento que muchos dicen, es que la tecnología está chingona. Porque sí, pero no se están dando cuenta que la tecnología también vino a frenar desarrollos. Desarrollo musical. Desarrollo de decir, oye, no, pero yo quiero ponerle esto. Ahorita ves una rola de salsa, te la prendes, dos golpecitos, ya saben. Más no le pones atención a alguna parada, o algún silencio, o alguna cosa que tenga la melodía. Ya sea como cantante o como ejecutante. Entonces, ahorita vas a un karaoke y ya lo cantas y ya está. No. Y yo siempre se los digo, tienen que olvidarse un poquito de la tecnología y sentarse a desarrollar porque quedas tosco. Fíjate, yo hace más de 14 años que no toco batería. Ok. Pero lo toco siempre porque donde estoy trabajando ejecuto batería. Ok. Y sin embargo, le agradezco mucho al maestro Gabriel Herrera, que es bajista de Supercrack con el que yo trabajo. Que me dijo, vas a volver a tocar batería, sé que te va a costar trabajo, me dice, porque pues dejaste. Pero eres pistola, en un mes, mes y medio ya estamos. Y ahorita oigo al like, me dice, no te lo dije, ya te siento como al Fernando que yo conocí cuando tocabas batería. Este es el que yo sentí así, el ponchesote, que se sienta bonito. Tengo a mi amigo Chupul López Zapata, que es conguero de Calavera Show, igual trabajando al lado mío. Me dice, no manches, Fer, me dice, ahora sí siento al Fernando que nosotros conocimos cuando, este, cuando eras nuestro ídolo. Y sabes que padres, eso no que te digan compañeros. Y le dije, oye, no, yo no soy ídolo de nadie. Le dije, yo simple y sencillamente he hecho esto por el corazón. Porque algo que muchas, las nuevas generaciones se están olvidando, es que tienes que tener corazón de músico, sentir la música. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿no te fastidies cantar el baile del pavo? Y yo se los digo a todos, el día que yo me fastidie de cantar el baile del pavo, o que yo me fastidie de cantar Tan Enamorado de Montaner, o Amiga Mía de Alejandro Sanz, o Señora de las Cuatro Décadas de Ricardo Arjona, lo que sea. Ese día, ese día, va a marcar el fin de mi carrera. Porque ya no lo voy a disfrutar. Porque ya no lo voy a disfrutar. Don Fernando, una pregunta que puede ser muy dura, este, para, para usted, para muchos, y no solamente en el ámbito de la música, sino, sino en, en, en otros rubros, por ejemplo. ¿Es suficiente el talento? Sí, sí es bueno el talento. Pero es suficiente. Porque quien no tiene disciplina. Ah. Que quien no tiene trabajo. Si vamos de eso, sí, el talento sí es suficiente. Lo que no es, lo que no se aprovecha, es la disciplina. La, mira, yo he trabajado, Ángel, con músicos tremendísimos, que no saben ni siquiera leer un cifrado, o, yo, de hecho, yo leo poco, nada, pero sí entiendo el cifrado, sí entiendo las cositas. Que son hiper, que son hiper mega talentosos, ha oído, y no sabe que lo tienen. Desgraciadamente, hay un problema terrible, el alcohol, las drogas, muchos compañeros están yendo por esa, por esa puerta. El talento sí es suficiente, es suficiente, es suficiente, te voy a explicar por qué, porque tú lo tienes, no lo tienes tú, no lo tiene la otra persona, no lo tiene el otro, lo tienes tú. Que lo desarrolles es muy distinto. Por eso te decía que la tecnología vino a frenar eso, eso que estamos hablando, del talento. Las nuevas generaciones, hay chamacos que yo he escuchado cantantes que dicen, ah, chingados, pero el siguiente día los ves en otras condiciones. Y algo que muchos me preguntan, del por qué yo me he conservado con este timbre de voz, a pesar de tener ya 52 años, ha sido eso. Porque se ha mantenido alejado de los vicios. Porque para empezar eso, yo no consumo drogas, no fumo. Y si te tomo una cerveza es cada 25 años. Sí, sí, prácticamente no. O tiene que ser algo muy especial para que te tome una, y a veces ni la gasto. Ok. Entonces, eso también es de la persona. Porque nadie te agarra una pistola y te dice, tómate esto, o sabes que consume esto, si no te voy a matar. No, eso tú lo haces porque tú quieres. Claro. Pero también, también hay que hablar mucho del núcleo familiar. Eso también es un... El apoyo que se tiene. El apoyo familiar es muy importante. Imagínate a mí, si con el rechazo de mi padre, del no querer de que yo fuera músico, y de que mi mamá me solapó muchas cosas, quizás no estuviéramos hablando enfrente de tú y yo aquí, platicando de estas vivencias, que fueron terribles para mí. Yo me acuerdo que en mi casa, antes de que yo sea esto, pues comíamos un huevo, o dos huevos entre todos. Y decías, chispas, ¿cómo pudimos estar así, comer solo esto, o tortillas con chile y tomate cortado? Y dicen, muchos, te digo, muchos que no me conocen no saben realmente yo de dónde vengo. Pero la gente que está cercana a mí, que sí sabe quién soy, saben cómo he crecido. Que igual fue un chapaco terco, que me caí, que me lastimé el pie, que me escapé de la escuela. O sea, todo eso son vivencias, por eso digo que el talento sí, sí es suficiente, porque es el que te dan. Que tú lo desarrolles para bien, eso ya es otra cosa. Entonces yo, el consejo que le doy a estas nuevas generaciones es eso, que enmarquen, que enmarquen realmente a dónde quieren llegar. Difícilmente vemos ahorita agrupaciones nuevas. La realidad es que, platicando aquí también con un invitado, le decíamos, no vemos realmente grupos nuevos. Sí, luz, luz alante. Sí, y eso es verdad. Y eso que acabas de decir, qué bueno que lo tocas, porque yo, una vez platicándolo con mi amigo Juanqué, que tiene un grupo que se llama Punto Clave, que también trabajé con él, hace poquito una grabación que tuvimos con los Méndez, me dijo, es que sabes que, férmese, cuando vayan desapareciendo grupos como ustedes, porque va a llegar el día en que todo tiene un principio y también todo tiene un final, se va a morir Kleiber, va a morir Parchís, va a morir todo, ¿y quiénes van a venir atrás? No veo, no sé quién. Bueno, quizás... Cuando Yucatán ha sido una cuna muy importante de músicos. Por eso voy a lo que yo te platicé hace unos segundos, de que la tecnología, porque ahorita como todos lo tienen fácil, tú ahorita compras una computadora, te compras secuencia con cualquiera, compras un equipito y eres músico. No estoy denigrando, Dios da para todos. Claro, quien lo aprovecha es... Exactamente, Dios da para todos y Él es grande y poderoso y va a darle para todos, poco o mucho, pero te va a dar. Pero por eso, por esa situación, y lo ves igual en Veracruz. Dime tú... Sí, no, no, no. ¿Cuál otro grupo de Veracruz después de los Superlamas, de Junior Clan, de Rigo Domínguez, de Nativo Show, que ahorita, fíjate, imagínate, ahorita hay cuatro Nativo Shows, pero todos tocan lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, de esas grandes camadas de grupos, dime tú, ¿cuál grupo veracruzano? A excepción ahorita quizás de Master Cumbia, que es el que en realidad está dando un golpe, ya está haciendo sus giras a Estados Unidos, ya está, que también al maestro Pepe le ha costado sus buenos años lograrlo. Pero es lo que decíamos hace ratito de este fenómeno, de cuando un integrante sale para formar una agrupación. Tienes que tener el talento y tienes que tener también la mentalidad de que no con los que empieces vas a acabar esto. Claro. Y eso es importantísimo para los que hemos sido directores de grupos. No, padre. Que de repente ya lograste que el grupo se sienta así, amarradito, bonito, sabroso, y oye, patrón, ya no voy a seguir, mira, me están ofreciendo una chamba aquí, la voy a agarrar a los 15 días. Oye, manito, chispas, creo que ya no voy a poder seguir. Y no sabes cuántas veces con Pilón lo hemos vivido hasta el día de hoy. No, no, no. Lo decíamos hace un ratito, los Méndez ya con Pilón ha sido también como un semillero en donde muchos han llegado. De muchos amigos, compañeros. Y muchos se han ido, muchos llegan, muchos se van, están en otras agrupaciones, que eso yo no lo veo mal. No. Se lo platicaba a Don Wilber en una ocasión aquí porque también sucedió con la carcajada. Sí, claro. Y es justamente eso. Es difícil porque ya quedó y de repente se te van dos o tres y es complicado. Usted en el caso de los Méndez, que es el director musical, ¿cómo de alguna manera puedes nivelar esta situación? ¿O cómo puedes aguantar tantito? ¿Los trata de convencer? ¿O porque de alguna manera usted también cumple con un desarrollo en ellos? Mira, eso es bonito, ¿no? Cuando a mí se me da ese cargo, que pues ahorita por cuestiones de desarrollo, vamos a hablarlo de esa manera, pues ahorita lo está haciendo otra persona, pero pues yo lo hice más de 12 años con ellos. Yo siempre les decía, mírale, si tú eres un muchacho que está tocando con nosotros, pero estás estudiando, siempre tienes que ver qué es lo que quieres. Porque muchos compañeros músicos utilizan la música como para pagarte tus estudios. Por eso te digo que el desarrollo del músico de ahora ya no es del desarrollo del músico de atrás. Porque antes, a nosotros nos decía Juan Palacios, ahí les voy a mandar en su cassette. Nos pedían, nosotros teníamos un cassette regrabable, que se lo teníamos que dar a él, él hacía las maquetas, y en tu casa, bueno, en mi caso, no tenía batería, solo tenía los metales, la rítmica, entonces yo tenía que tus obres. Por eso Pica Pica se oía padre, porque la maqueta que le mandaban al conguero tenía batería, pero no tenía congas. Haz de cuenta que estábamos ensayando personalmente, todos juntos, pero cada uno en su casa. Entonces, esa era una de las, de las, de los secretos, para si lo quieres ver de esa manera, con los que nosotros ensayábamos. Entonces, a mí, siempre, yo siempre tuve esto, ¿por qué? Porque también no puedes frenar el desarrollo profesional de la persona. No los puedes atar. No los puedes atar, no, es imposible. Y eso no solo sucede con nosotros, sucede casi con la mayoría de los grupos. Entonces, ¿yo qué les decía? Mira, hijo, tienes que pensar lo que te conviene. Sobre qué objetivo tienes en tu vida o qué quieres ser más adelante. No, pues es que sí me quiero quedar, pero, pero pues quiero estudiar también esto. Las dos lunas no las puedes tener, o los dos soles no las puedes tener. Tienes que tener o un sol o una luna, no hay más. Entonces, me decían, pues, ¿sabes qué, maestro? Pues, creo que sí, mejor me voy a ir. Perfecto. Luego entra, lo difícil de todo esto, de manejarlo a los muchachos así, es que tienes que volver a ensayar todo. Porque somos un grupo en vivo, con nosotros no hay secuencias, no hay nada. Imagínate, se te fueron dos o tres elementos este mes. Padre mío, señor. Lo difícil que es, que hay trabajo. Sí, hay compromisos. Por eso te digo que a veces el desarrollo del músico de ahora, no es el del ayer. Porque ahorita, lo platicamos antes de empezar la entrevista, ahorita es que, ¿sabes qué, padrino? Ya entraste, no te sabes sobre el repertorio, pues te lo vas a aprender en el camino. Te digo que a mí, cuando yo entré a esta organización, me dijeron, sí, vas a entrar, pero todavía. Te vamos a preparar. Entonces, ya no hay ese margen de preparación. De preparación, tienes que estar ya listo. Por eso siempre se dice que los que entren, ya sea con los Méndez, con Clay, con Junior Clan, tiene que saber cuando menos dónde va a entrar, o a qué va a entrar, en cuestión de lo que se toca. Y muchos compañeros, y yo eso les lo digo con toda sinceridad, a mí me han dicho, no voy con los Méndez porque no me gusta lo que tocan. Y eso es válido. Claro. Eso es válido, te digo, porque es un gusto que a ellos no les va. Y muchos me dicen, no, es que no me gusta lo que tocan. O sea, supongo que es así, que el baile del pavo. Y compañeros que me lo dicen hasta el día de hoy. Y eso es válido. Válido. Por lo tanto, que la gente que está con nosotros, es la que disfruta lo que estamos haciendo. Y así tendría que ser justamente en todos los demás. Es correcto, así tiene que ser. Porque si no estarías ahí. Entonces, imagínense que yo meta a un chavo que viene tocando Rocky, y solo clic, clic, clic. Y te va a decir, no, pues esto no me gusta. Entonces, ¿para qué lo vas a llevar? Si no, igual, igual, lo que a mí me gustaba mucho, pues porque yo soy percusionista, y eso se lo exijo hasta el día de hoy al baterista. O sea, el sabor, tienes que sentirlo. Tienes que disfrutarlo. Yo veo a muchos compañeros sin criticar. Yo no estoy criticando a nadie. Que a veces están tocando así de que, ah, está bien, está bien. No. Tú me hubieses visto tocar batería. Y si tuviste la oportunidad de verme, la gente que me vio tocar batería, yo acababa... Bañado. Sí, bailando con los Méndez, al paso de los años. Acabo, así que yo a veces tengo que llevar dos, tres camisas, porque lo disfruto tanto hasta el día de hoy, que dije el día, ojalá Dios chinga, el día que yo dije esto no me afecte emocionalmente, porque son muchas vivencias, Ángel, son muchas vivencias que he tenido. Y es un ritmo de vida. Y es un ritmo de vida. Y muchos dicen, y eso te lo digo porque lo dice mucha gente, los músicos no viven bien. Mentira. Bendito sea Dios, yo vivo cómodamente. No tengo un palacio. Pero vivo cómodamente. Bendito ni siquiera en la tremenda pandemia que se nos vino, que se nos vino, que fue una cosa para el gremio musical. Uf, horrible. Que muchos compañeros, yo recibí llamadas de compañeros, de que, oye, padre, no te rento mis sax, o empeñamelo, ¿y de dónde los saco? Si ni yo tenía. Yo le agradezco a mucha gente. Y mira qué bonito es esto de que yo le había prestado algún dinerito en cierto momento a amigos y amigas. Y que de repente recibes una llamada. Oye, Fer, pásame tu tarjeta. ¿Te acuerdas que te debía yo mil pesos? Yo ni me acordaba. ¿De veras? Ah, sí, si no te acuerdas que un día que se enfermó mi chavita, me dice, coño, te lo presto, no, manito, no. Yo, ay, chama, tengo chama, no te preocupes. Entonces, yo me acuerdo de una de las cosas que me llegaron al corazón, fue de mi amiga Fanny Kuh, que es una amiga de Bacapche. Ok. Que me acuerdo que le presté cinco mil pesos para su estudio, porque ya estaba por terminar. Me dice, mi papá no tiene, manito, échame la mano, Fer. Yo con todo gusto, sí te lo presto, manito. Yo te lo devuelvo a ti. Palabra de amiga, me dice, que te lo devuelvo. Y mira, en pandemia, un día recibo la llamada. Hola, Fer, hola, Fanny, ¿cómo estás? Pues ya saben, aquí sufriendo la pandemia, y pues no nos queda de otra más que aguantar. Oye, ¿tienes tarjeta? Sí. Te voy a depositar una parte de lo que te debo. Te digo lo que sentí, así como la bendición. Y así, por pagos, me lo fue debiendo, me lo fue devolviendo. Y así como eso fueron gente que te juro que había yo prestado dinero, que ni me acordaba. Son de estos... Y te estoy hablando de hasta familiares míos. Sí, sí, sí. Hasta familiares míos. Oye, Fer, mira, hasta aquellos 500 o 200, lo que haya sido. Y te voy a decir que bendito sea el Señor. En mis hijos no nos dejaron solos, ni mi hija. Y yo con mi familia siempre hemos tenido la costumbre hasta el día de hoy de comprar de más. Que cuando haces una despensa, comprar de más. Y yo le decía, y decía, oye, ¿no será que estamos comprando de más? Y luego se echa a perder. Nos va a servir en algún momento. Ahí está. Ahí está. Yo te lo digo y te lo digo con todo el corazón. No pasé una pandemia crítica. Bendito sea el Señor. No pasé una pandemia crítica. La pasé tranquilo. Y empecé a hacer lo que no hacía yo de chamaco. Me iba yo a caminar. Me iba yo en bicicleta a rodar. Con amigos que no nos veíamos desde hace mucho tiempo. Compañeros de escuela. Oye, si nos juntamos en bicicleta y vamos a rolar. Vamos. Vives cosas que quizás la pandemia, y a lo mejor muchos dicen, no, es que nos castigó Dios. No. Quizás nos hizo reflexionar. Y les dio un tiempo para. Y nos dio un tiempo para volver. Para acercarnos otra vez. Porque si ya con esto de la tecnología y lo tú dices, hasta yo a veces me distraigo con esto y ni atención le pongo a lo que me dicen. Sí. Entonces todo eso como que volvió a enmarcar en eso, ¿no? De reunir ciertas cosas con la familia. Y el gremio musical que fue el más afectado, hubo compañeros que sí, de plano dijeron, no, pues yo ya no sigo en esto. Y lástima porque yo tuve la fortuna de trabajar con dos que tres de ellos que eran tremendos músicos. Y que tienen un talento, así como te dije, quizás no sepan leer ni escribir, pero tienen un oído que paga sobres, ahí va. Entonces estas nuevas generaciones, te digo, el conformismo lo traen de la mano, hermano, lo traen de la mano. ¿Por qué? Porque yo lo veo, yo lo veo de cerca, lo vivo de cerca, por eso te lo digo. Y a veces platicándolo con compañeras, con amigas que no son, que no tienen nada que ver de música, te lo dicen. Ay, ese chavo no canta bien, pero, o sea, ¿por qué no lo cambia? Y dices, pues es que, pues que, claro, igual los tiempos de los cantantes también tienen un margen de tiempo. Sí, 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 definitivamente. Un margen de tiempo. Yo quizás en un año, dos, dos años, tres años más, yo ya ni esté aquí. Pilón quizás en un año, dos años, tres años tampoco esté. Eso es la tarea difícil de tener un grupo popular, porque famosos no somos, ¿no? Para ser famosos todavía falta caminar un trecho y muy largo. Pero somos famosos, somos populares en la península. Imagínate que ya no esté Fernando, que ya no esté Pilón. Y van a decir, esos ya no son los Méndez. Entonces, igual hay que venir preparando. Claro. A los que nos van a cubrir. Pero ahí es donde está el problema. Encontrar esos nuevos talentos. Encontrar esos nuevos talentos. Y es un problema bárbaro. Te digo, yo no sé si soy buen cantante o no lo soy, no lo sé. Pero logré tener ese ángel con la gente. Y que hasta el día de hoy me hablan con respeto. Y dicen, no, tranquilos. Somos de la misma camada. O sea, crecimos en este. Como con mi amigo Carlitos Chuk, que fue cantante muchos años de Supercrack. Fausto Kumul, que fue el alma de la banda Israel como voz. Y que te acerquen y te digan, no, pues es que tú eres otra cosa. No, soy lo mismo que ha sido Fausto, que es Carlitos. Que es mi gran amigo Danny Carvalho, que es ahora el cantante de Supercrack. Que tiene un bozarrón, hermano. Y que me acuerdo que me dijo, usted me va a enseñar a cantar. Por eso odio que me digan usted. No, dime, dime. Usted me va a enseñar a cantar la cumbia. Porque, y le pasaba yo su anillo. Ah, bueno. Tú me vas a enseñar a cantar cumbia. Y yo, o sea, yo te enseño a cantar cumbia. Pero tú me vas a enseñar a cantar un poquito el inglés. Que del inglés no canto, pero ni las mañanitas. Entonces, te da, te va dando eso, ¿no? Y dices, qué chingón, qué bonito. Y no me arrepiento. No me arrepiento del día que le entregué a mi mamá mi título. Y decirle que mamá, ahí está. Ahí está, esto me pediste y ya está. Yo cumplí, yo cumplí y creo que, te digo, le agradezco a Dios el don y de que Pilón me haya permitido dirigir a su grupo por muy buen tiempo y que, no sé si lo hizo.